VIVI AL AIRE Una nueva hora en 115 Son las 9 de la noche Estás en la POP Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Los televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a cualquiera Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Nueve de la noche y algunos minutos en la República Argentina Y acá estamos abriendo nuestro ritual En POP 101.5 La noche paranormal Historias reales Una historia atrás de otra Hola Paula ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Bienvenida ¿De dónde sos vos? Gracias Y soy de Dija Ballester Te escucho lejos Fijate a ver si podés acercarte al micrófono A ver ahora De Ballester Ahí te escucho mejor De Villa Ballester Ahí te escucho perfecto Bueno, adelante Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Te quería comentar Que hace unos años atrás Tuve la suerte de viajar Por primera vez en mi vida Porque no he podido viajar mucho Fui a la provincia de Misiones Con la persona que en ese momento Era mi pareja Y habíamos ido Como una especie de mini vacación En un departamento Que nos habían prestado Para estar supuestamente Un mes Terminamos quedándonos Como cuatro o cinco meses En el lugar Y pasaban cosas Bastante raras Bastante raras Una de ellas en particular Que me llamó mucho Mucho la atención Fue que una noche Intentando dormir Me costaba muchísimo A mí dormir Todas las noches Siempre me pasó esto Entonces, bueno Tenía la costumbre De Como hacemos la mayoría Rezar Pedir por cada uno De nuestros familiares Amigos, etc Y entro en ese estado De sueño O de estado alfa Y logro quedarme dormida En un momento dado Siento como que Alguien me tironea De las piernas Y me despierto De golpe Entonces, lo primero Que hago es intentar Prender la luz Y no llegaba Donde estaba La toma de la luz Y me di cuenta Que estaba en la mitad De la cama Al incorporarme En la cama Abro los ojos Del todo Y llego a ver Una persona parada En los pies de la cama Una mujer Joven De tez blanca Con el cabello largo Negro Perfecto Un pelaje espectacular Hasta la cintura Muy bonita Pero lo único que hacía Era llorar Y mirarme Y yo no tengo mejor idea Que preguntarle Que era lo que le sucedía Sin pensar en ese momento Cómo habría entrado De esa mujer ahí Si la casa estaba Completamente cerrada No me respondió Solamente se quedó mirándome Y en un momento dado Giró Y se dirigió Hacia la puerta Ahí logró ver Que llevaba Una altura De lo que era el piso A los pies Una altura Que no era normal Y terminó Traspasando la puerta De entrada de la casa ¡Ay Dios! Sí Quiero aclarar Que hasta ese momento Si bien yo había vivido Muchísimas cosas Desde pequeña Tuve muchas Muchas cosas que he visto Siempre fui Muy Muy miedosa En ese viaje A Misiones Se me pasaron Todos los miedos Sabidos Y por haber Por este tipo De experiencia Digo Porque ahí lo que tuviste Es una parálisis De sueño Pero con una presencia Sí Con una presencia Luego Como gran Como así de mayor He tenido Tres parálisis Del sueño Bastante seguidas Hace unos años atrás En las cuales He podido comprobar Lo que ha contado La gente Que es terrible La sensación Es horrible Porque no hay manera De poder salir De ese estado Es desesperante Hasta la respiración Se te corta Que locura Dios mío Paula Gracias por contarnos Tu historia Gracias Un beso para todos Muchísimas gracias Beso para vos también Chau chau Así abrimos Este super programa Esta super noche paranormal Hoy es miércoles Dos de agosto Del veinte veintitrés Es una jornada Super especial Porque este programa Ya está En su décima temporada Diez años De la noche paranormal Pero Hace dos años Yo volví a la pop Hoy se está cumpliendo Un El segundo aniversario De mi vuelta A la pop Eso está buenísimo Fue la mejor decisión Que tomé En mi vida profesional Volver a la pop Real Pero también había estado bien Irme en su momento O sea fue En mi caso Ahora que veo El recorrido completo Las dos Decisiones Fueron acertadas Irse Para Para en su momento Crear Bebana Con Bebana Me gané el Martín Fierro Este año Y Y volver Porque Bebana Ya había cumplido Su misión Y volver a pop Que es mi casa La verdad que Le quiero agradecer Siempre a las autoridades De De la radio A Ignacio Vivas Y a todas las autoridades De pop Sebastián Pedrón Iván Velasco En su momento Para hablar conmigo Que nos decidimos Viendo todo El panorama De repente Se empieza a sentir Como una campanita Adentro del auto Viste esas campanitas Que tocan las señoras Cuando llaman A las mucamas Sí Entonces yo Empiezo a pensar ¿De dónde sale Este ruido? Y le pregunto A mi marido ¿Vos escuchás El ruido De la campanita? Era una Una campana Pero Mal O sea Y me dices Escucho ¿Tenés algo Para que suene así? No Me dices Raro Pero justo Cuando estábamos Pasando por Ese lugar A donde está En la parte de arriba Y nada Yo como que Ya me empecé A enojar Porque si le demuestro Que tengo miedo Es peor Entonces Agarro enojada Y le digo Bueno A ver Te dejas de joder De hinchar las guindas Acá no te queremos Viste Lo saqué Hace como con bronca Como echándolo Y Y nada Yo estaba enojada Porque no Sabía que era algo Fuera de lo De lo normal Que bárbaro Seguro Seguro Y capaz tuvo que ver Con niños ¿No? Con Con almas de niños Gracias Manu Te mando un beso Gracias por estar con nosotros hoy Como que Se fue de inmediato Héctor Así que bueno Te mando un beso Y la radio está genial Siempre te escuchamos Con el beso Besos para todos Besos Chau chau Gracias a todos ustedes En vivo Nos pueden seguir también En Instagram Estoy en Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Romina La Mona Carvallo Hola Mona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Rosy Buenas noches Hoy rompemos el clima paranormal Mona Porque estamos cumpliendo Dos años juntos En la post Querida Aplausos En que acudar Estamos felices De programa Pero hace dos años Que me tocó volver a la radio Y que estamos juntos Consecutivamente Héctor Dos años juntos Con las mejores historias De ustedes Que están del otro lado Apoyando cada noche Como siempre decimos Como dice Héctor Ustedes hacen Que sea este éxito La noche paranormal Que nos emociona Que nos da ganas De venir a hacer Todas las noches Las historias Que muchas veces Son dolorosas Sí, claro Son difíciles de contar Héctor A veces cuando Nos llegan las historias Y le ponemos voz Como siempre decís Son duras Son difíciles Porque hay gente Que no puede descansar Tal vez en una casa Que perdió un ser querido Que vea a su mascota Que regresa Que tiene una señal Bueno Nosotros nos conmovemos Con todas esas historias Y no nos pasan de largo Por eso es el éxito Y como dice Héctor Los paranormales Son nuestra familia también Real, eh Nosotros vamos a festejar Estos dos años Y también vamos a festejar El cumple de la mona El domingo 20 de agosto No falta mucho, eh No En dieciocho días Vamos a estar en vivo Como todos los domingos Pero con cámaras Con todas Como hicimos hace un mes y pico Vamos a estar con cámaras El domingo 20 de agosto Y festejamos tu cumple ¿Querés decir cuánto cumplís? No No Que cumple 28 la mona Y los dos años De la nueva temporada De la noche paranormal Ok Así que hoy El festejo Es solo mencionarlo Ustedes nos pueden saludar Obviamente Y los vamos a leer a todos Pero el 20 de agosto El domingo Pueden venir acá A la puerta de la radio Sí, porque siempre tenemos Un domingo Que es especial Que es el más especial De todos Donde viene la gente Viene el público Viene Ebrearte Nicaragua Y nos parece Que es ideal Compartirlo con ustedes Y lo vamos adelantando Así se suman Se pueden organizar Y festejar Junto a nosotros Estos dos años Pero en realidad Son 10 en total Que Héctor lleva Adelante la conducción Y sobre todo La idea y creación De esta hermosa Noche paranormal Bueno, mi nombre es Fernando Soy de Parque Avellaneda Esta es la primera vez Que paso mi historia Aunque lo vengo Escuchando hace tiempo Por internet Por YouTube Bueno, te voy a contar Mi historia paranormal Tengo varias Pero bueno Esta me pasó Hace poco más De 30 años Fines de los 80 A principios de los 90 Yo estaba acá En mi cuarto Durmiendo a la noche Estaba mi hermano En el otro lado Y mi padre Estaba en la otra pieza Bueno, yo A la noche Estaba soñando Que estaba en el living De mi casa Y estaba como Contemplando dos sombras Así De la mitad Del hombro para arriba Nada más La cabeza redonda Y el hombro Se veía nada más Y de fondo Veía la puerta De mi casa La puerta Que era el patio De mi casa Pero para mí Entraba más luz Como una luz blanca Y de ahí podía divisar La silueta De la sombra Las dos sombras Que me miraban Y yo como que estaba Como con paz Así Como contemplando Digamos Haciendo meditación En un momento dado En el sueño Como que voy volviendo A mi cuarto Y siento que una sombra Que me viene al lado mío O sea que me viene hablando No se podía distinguir Que Y viste cuando Alguien te habla Y vos En un momento dado Te cansás Y lo dejas hablando solo O así Que se quede hablando solo No lo escucho más Bueno algo así Viste Hice Y agarré Y como que volví Para donde yo estaba durmiendo Y la sombra me seguía Y Yo lo que veía Era la pared De mi cuarto Yo estaba durmiendo Contra la pared Pero mirando hacia el otro lado O sea Apoyado sobre mi izquierda Y La sombra venía al lado mío Como hablándome No la veía Yo la sentía nada más Pero no podía distinguir Que me decía Y en un momento dado Como que Entro en mi cuerpo Por la orija Digamos Y yo ahí Me vino a la mente Y dije bueno Este Voy a extinguir la voz Porque cuando entra el cuerpo Voy a extinguir la voz Ahí yo me acuerdo Cuando voy entrando Como Me metiendo mi cuerpo Por la oreja Se empieza a extinguir la voz Y era la voz De una mujer joven Y de ahí me levanto Me levanto con un dolor de oído Y sintiendo la voz de la mujer Por un rato Y un dolor de oído tremendo Después se me pasó Es un dolor Como que Viste Cuando Alguien se queda Dormido Escuchando radio Con interferencia Ese dolor Te duele la cabeza Bueno Algo así era Y después se me pasó Al otro día Me levanté Y me dio la impresión De anoche Haber estado dando vueltas Por mi casa Y no sé Si creo reventar Después hace un tiempo En el 2004 Fui a un recital No sé qué Y perdí Un poco Justo de este oído Donde sentí la voz de la mujer Perdí un poco La audición De este oído Me quedo con un poco menos De audición De este oído Que yo sentí a la mujer Es que creo reventar Bueno Esta es mi historia paranormal Tengo más historia Para contar Y bueno En nuestro momento Voy a mandar más Los escucho siempre No por la radio Sino por internet Saludos para todos Chau Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Te cuento Somos 8 en la familia Somos de Paraguay Vinimos en el 2011 Con 4 hijos Mi marido y yo Alquilábamos 3 veces Desde que llegamos Y acá en la última casa Nos cuentan los vecinos Que En el casco De la estancia Las paredes son muy anchas Y las ventanas Muy viejitas Un día yo había quedado Embarazada Una noche de agosto Se armó una tormenta Terrible Y entre relámpagos Aparece un hombre Yo tenía La ventana Cerrada En algún momento Pensé que era Una de mis costureras Que me estaba espiando Se lo conté A mi esposo Y Él me dijo Debe ser tu primo O alguien que estaba Ahí chusmeando A lo que Con el tiempo Me vengo a enterar Que Habían visto también Además de una sombra Un perro negro Yo no tenía perro No tenía gatos No tenía mascotas Una noche Después de Estar Con el embarazo A término Rompí bolsa Y Volví a verlo Y vi un perro En la ventana Él me dijo Que iba a perder A mi bebé Todo esto Termina en la misma noche En la que fallece Mi abuela En Paraguay No nos quisieron Contar Porque Yo estaba yendo Directamente al hospital Por la pérdida Tengo más historias Para contarte Héctor Te mando un abrazo Hola Héctor Mirá A mí El basuro es esto Yo estaba con mi novia Hace 20 años atrás A aire prácticamente Lo andaban muy poca gente 25 años atrás Un calor de la puta Madre En mi casa Entonces le digo A mi novia Vamos arriba A dormir en la terraza Bueno me dice Cielo todo estrellado Y le digo A mi novia Mira esa luz Le digo Es que rápido Que se mueve Y vos sabés Que termino De decir eso Y la luz Hace Imaginate Tipo Viste el dibujo De un rayo En el cielo Pero viste Así en un segundo El sitio Cruzó todo el cielo En un segundo Y desapareció Si eso no es un ovni Que carajo es No sé Pero esa es mi experiencia Y me pasó a mi No hay que Me lo ha contado Ni nada Fue una luz Que se movió A una velocidad Habita en el cielo Imaginate Un estrella Que cruza todo Así el cielo En un segundo Eso me pasó Saludos Son historias Verdaderas Contadas por sus Protagonistas ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo te vas? Te habla Hugo de Almagro Quería contar Mi experiencia Y fue en el 2001 Con respecto Al tema extraterrestre He tenido varias experiencias No solo con el tema extraterrestre Pero bueno Paso a contarte Lo más rápido posible Era año 2001 Era No sé si era navidad O año nuevo Nosotros vivíamos Ahí en la zona De Boedo Zona de Castro Barros Y las casas Y estábamos brindando Con una familia amiga Y salimos al patio Terraza Que está Arriba Salgo Y miramos Para el lado Pompeya Y veo en el silo Como si fuera El halo De los reflectores De un boliche Por ejemplo Que es lo primero Que se me ocurrió Viste cuando Están los reflectores Y enfocan A las nubes Pero Viste Realmente van y vienen Y este se movía De izquierda a derecha Despacio Y pensé Que era La luz De un boliche Abierto Me pareció raro Para esta fiesta Viste que esté abierto Hasta ahora Y no veo Ningún halo De luz Entonces me enfoco bien Y veo que era un objeto Era un objeto Traslúcido Y sí Fue de izquierda a derecha Muy despacito Y claro Se transparentaban Las nubes Y me quería Morir cuando lo vi Y resulta que Al lado estaba El niño de casa Y le digo Al viejo Le digo Mire 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 El ángel Mire Y el viejo Miró para cualquier lado Y digo Y mi mujer Estaba adentro Adentro brindando Y yo digo La puta madre No lo vi Nadie Me quería matar Años después Entré a trabajar En un lugar Que está ahí En Parque Chacabuco Y lo comento También en una reunión Y una de las chicas Me dice Sí Que había salido De unos diarios Así que Bueno Esa fue Una de mis experiencias De avistamientos De objetos No identificados Un objeto Traslúcido Ovalado Enorme Buenas noches Gracias Gracias querido Buenas noches También a vos Nueve de la noche Con veintitrés minutos Acabo de abrir Un vivo En Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Quiero saludarlos A todos y a todas En vivo En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Se suben ahora Al vivo De Instagram Si me empezás A seguir Al lado De mi nombre Hay una campanita Tocá esa campanita Deslizá para la derecha Y activá todas las notificaciones Para que cada vez Que yo haga un vivo O suba un video Te llegue un aviso Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Te repito Para hablar en vivo 11-27-84-1073 El Whatsapp Paranormal 11-27-84-1073 Ahí podés mandar La palabra vivo Y te llamamos Nosotros Vivo Al 11-27-84-1073 Pero también podés Mandar tu historia En un audio Como ayer Regalamos Otro libro De la noche Paranormal Simplemente Para participar Tenés que grabar Un audio De un par de minutos Contanos tu historia Y envíala Al 11-27-84-1073 Después del audio Ponenos escrito Quiero el libro Así lo vemos ahí Y podés ser Uno de los ganadores O ganadoras Está Flor En vivo por teléfono Hola Flor ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Buenas noches mona Bueno Bienvenida Flor Gracias Hola ¿Qué tal? Bueno Les cuento mi historia Es una historia Que le pasó a mi abuela A fines de los 80 Principios de los 90 Ella junto a mi abuelo Y otra pareja amiga Hacen un viaje en auto A Arapay A las termas de Arapay En Uruguay Y cuando ya están volviendo Hacen una parada técnica Bueno Para descansar Ir al baño Y en esa zona Justamente se encuentran Con lo que había sido El cuartel De Arapay Que por supuesto Ya no funcionaba Y mi abuela se toca Con una tumba Con una cruz Que simplemente Tenía como una leyenda Que decía Víctima de su error Y el nombre Del soldado Que estaba ahí enterrado Que era el soldado Silva Y a ella algo Le pasó en ese momento Como que Se conmovió Por lo que Lo que le había pasado Perdona La frase es Medio fuerte Y extraña Víctima de su error Sí Víctima de su error Así Y nada más O sea Era Como muy misteriosa Y bueno Ellos preguntaron Y un poco Le contaron la historia Pero en ese momento Después que pude contar la historia Porque yo investigué Que había pasado Con esta persona Pero el tema Es que esa frase A mi abuela Como que le tocó Y me rezó una plegaria Porque nada Le surgió Ella era católica Y le nació hacer eso De hecho la amiga Con mucha mala onda Le dijo Ay Elsa Pero ¿Qué estás haciendo? O sea Andás a ver ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Claro Claro Como despegándose Del soldado De la historia de él Exacto Entonces mi abuela le dice Bueno Sí pero A nadie se le niega una plegaria Andás a ver Pobrecito en esa época Porque tenía muchos años La tumba Con el frío Con el hambre Andás a ver ¿Qué le pasó? Bueno Cuestión que vuelven Vuelven a Buenos Aires Y el día siguiente Mi abuela tiene un problema Con la cocina Del departamento ¿No? Tiene un problema con el gas Ya se empezó a desesperar Le tenía mucho miedo al gas Bueno Cuestión de que Empieza a buscar Un técnico Un gasista Para que le venga A solucionar el problema Se comunica con la administración Del departamento No le pueden gestionar rápido Un técnico Bueno Empieza como a buscar Y va con un gasista Que llega rápido a la casa Ajá Le arregla todo El problema Y no le quiere cobrar No le quiere cobrar No le quiere cobrar Y le dice Bueno Pero ¿Cuánto te debo? Que no Que sí Bueno Pero Viniste tan rápido Y me arreglaste esto Bueno Te doy una propina Y le aceptan la propina Y cuando se está yendo Mi abuela le pregunta Bueno Pero ¿Cómo te llamás? Por lo menos ¿Cómo se llama? Porque no lo asustiaba Era un muchacho muy jovencito ¿Cómo se llama usted? Y él se da vuelta Y se le queda Se le queda en silencio Unos tres segundos Que para una charla Cara a cara Es mucho tiempo Le sonríe Y le dice Silva Dios El soldado de la tumba No, no, no Yo no te lo puedo explicar Mi abuela Se quedó paralizada Porque Ella supo que era El mismo Silva Que le había rezado El día anterior Y se fue Y mi abuela dice ¿Pero por qué me dijo el apellido? Si no Ya no se presenta Claro, claro Y suponiendo Ahora te termino De escuchar Pero suponiendo Para los escépticos Que estamos hablando De una tremenda Entre comillas Casualidad ¿No? Donde ella vio la tumba De un cadáver De apellido Silva Y al otro día O a los días Un hombre de apellido Silva Se le cruza por la vida Igual No es casualidad O sea Aunque no sea la misma persona Hay una recontra señal Exacto O sea O un enviado O un agradecimiento Desde más allá Pero algo Pero ese agradecimiento Esto es lo que a mí me gusta Siempre recalcar Cuando las historias Tienen que ver Con este ejemplo Que vos pones Sí Vamos a pensar La mediunidad Bien entendida Tiene que ver con eso Con ser un canal Para que un desencarnado Puede interactuar En este plano Exacto Exacto Y es algo hermoso Porque es eso Un gracias Con algo que la otra persona Necesita en ese momento Claro Yo investigué Otro a Silva A propósito de lo que estás Contando vos Flor Mi hijo Se me presentó a través De mi otro hijo Su hijo fallecido Fue hermoso Vi a mi hijo Y era su hermano Me miró y me sonrió Y a los dos segundos Volvió mi hijo actual Mirá Qué ejemplo tremendo Sí Sí Me dio frío Mica Sí Mica Que estás acá En Instagram Me mandas por privado Tu teléfono Que te queremos sacar al aire Si ampliamos Mica Guión bajo Santu Y Florencia Te agradezco a vos Te mando un beso grande Gracias por tu historia Gracias a ustedes Los quiero Chao Nosotros también Qué buenas historias Gracias por eso Tenemos mucha tanda Así que Voy a saludar solamente A María Para que me banque Un minuto más María ¿Estás ahí? Hola Héctor Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Me contás un título De la historia Que vamos a tener que hablar Después de la tanda Pero quiero que Por lo menos me des un título Bueno El título es Alma que viene a buscar A otra alma Bueno Poner un punto ahí Me bancás un par de minutos Que ahora hablamos Dale ¿Qué tal? Bueno Bánquenme todos ustedes también Saben que estamos Ya en la carrera final A las paso Y esto implica tener más tandas No solo las tandas comerciales De pop Sino también Los espacios cedidos A los partidos políticos Así que Tenemos que distribuir Los espacios Para que no se nos peguen Todos juntos Está Mauro Campaniolo En la puesta al aire De pop radio Bienvenido a la Argentina Mauro Iván Cano Circuloso Una cabeza gigante Candellas es un crack Le voy a pedir Le voy a mandar fotos Que me saco Y que me las haga él Con cuerpo Que le ponga cuerpo Héctor Rossi Gracias a Candellas Quédense con nosotros Un minuto y volvemos No se vayan Una historia Tras de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal Estás escuchando La trasnoche paranormal La trasnoche paranormal En el canal de Youtube De Héctor Rossi La trasnoche paranormal Ayuda mucho para el algoritmo Que des un like a este video Lo compartas Y dejes un comentario Si no lo haces Y nos vamos A tantas entidades A tirarte No te podes bajar del auto Porque quieres saber Cómo termina la historia La noche paranormal Hasta la medianoche En 101.5 La pop Gracias María Por estar ahí ¿Estás? Te saludamos de nuevo Hola Bueno, ahora sí Tenemos tiempo Para escucharte Adelante Hola, ¿qué tal? Buenas noches Mirá Esto sucedió el año pasado El 8 de julio Mi suegra Se descompone Tiene un infarto La llevamos De emergencia A la clínica Donde, bueno La anima La sacan Y vuelve a Normalizar Para que se está Entrecortando ¿Hola? Se entrecortó Todo lo que dijiste recién Decime de nuevo ¿Tu suegra? Sí Mi suegra Fallece el año pasado Sí El 8 de julio Ella se descompone ¿Me escuchás? Sí, sí La agarró un infarto La llena La clínica La llena Bueno La ranita La sacan La sacan Y le hacen Todos los estudios ¿No? Los padres Todos Nivel Extraordinario En ese momento Nos explicaba Cómo ella Tuvo un infarto Y los resultados Salieron Extremadamente Pero Bien Digamos ¿No? La ponen En una habitación Y al rato Entra una señora Que va a compartir La habitación Con ella Nosotros estábamos Esperando afuera En el pasillo Con mi cuñada Mi marido Mi cuñado Y a las 2 de la mañana Sale esta señora Que ya la habíamos visto Nosotros anteriormente En la habitación Corriendo Desesperada Diciéndonos Tu mamá Tu mamá se murió Tu mamá se murió Tu mamá se murió Tuve un infarto Tu mamá se murió Y a nosotros Nadie Nos había avisado Que mi suegra Había fallecido Nadie salió A decirnos nada Entonces Esta señora Nos hablaba Y nos decía Le doy mi pésame Lo siento mucho Y nunca Héctor Nunca Nos miraba A los ojos Nunca Nos levantó La mirada Ella nos decía Lo siento mucho Ella se fue contenta Amaba a sus nietos Amaba a su familia ¿Cómo ella sabía Todo eso? ¿Cómo lo supo? Lo siento mucho Yo me tengo que irte acá Yo no puedo soportar esto Dijo la señora Y se retiró De la guardia No la vimos No sabemos Por dónde salió Después de 45 minutos Que nosotros calculamos Que fue la reanimación De mi suegra Sale la doctora Y nos dice Sí, efectivamente Que ella había fallecido ¡Qué bárbaro! El tema es que Esta señora Nadie salió A buscarla De la guardia ¿Cómo le llegó La información? Esa es, ¿no? Claro Sí, yo Yo siempre digo Para mí esta señora La preparó Claro Para mí esta señora No sé cómo explicarte Porque ella no nos miraba A los ojos Parpadeaba Miraba para el piso Y estaba en un estado Y estaba en un estado De shock Y decía Yo esto no lo puedo soportar Ella amaba a sus nietos Amaba a sus hijos ¿Cómo supo todo eso ella? No la conocíamos No sabíamos quién era Claro Y de repente Y de repente Sí sabemos que De una guardia O de un hospital O de una clínica misma Una persona se puede retirar Y nadie se entera ¿No? Claro Pero ¿Cómo supo todo eso ella? Y aparte La doctora Estuvo Previamente A que mi suegra Falleciera Después que la sacaron Del paro Con mi cuñada Y mi marido Explicándole Que los análisis Habían dado bien Que los valores Estaban bien Que ellos nos explicaban Qué es lo que le pasó A mi suegra Que ya la pudieron reanimar Que ya está estable Que bueno Que la van a seguir controlando Que iba a quedar Esa noche internada Que nos quedemos Tranquilos Porque estaba todo bien Que no había Nada que Que preocuparse Porque bueno No había una explicación De por qué Ella había tenido Ese Ese impacto Anteriormente Y al Después La doctora Nos terminó Pidiendo Disculpas Perdón Porque ellos Tampoco entendían Lo que le había pasado A mi suegra Y Esta señora Fue algo Yo dije Es un alma O es un día espiritual Que como mi suegra Tenía terror A la muerte Terror Era una fobia No saber Cómo iba a ser Cuándo iba a ser Yo pienso Que No sé Que el universo O algo Le mandó A ese A esa alma Claro Para que la preparara Y para que se fuera en paz Porque Cuando nosotros la vimos Después de fallecida Tenía un Esto era inexplicable Su cara Una cara de paz Una cara de decir Bueno Ya está Ya me fui Estoy bien Era una cosa Increíble Increíble Gracias María Gracias María Por contar tu historia Te mandamos un beso grande Saludos para todos En la radio Y vamos a llevarles remedios Tenemos remeras De la noche pop En serio De la paranormal Así que prepárense Tráenos 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 remeras Te mandamos un beso Gracias Saludos a todos Chau Hasta la próxima 11 27 84 1073 9 de la noche Con 42 minutos Hola Héctor Soy Emanuel De Paraná Entre Ríos Te cuento Que hace Tres años Trabajaba De repartidor De agua En bidones Y realizaba El reparto En ciudades Del interior Un día Llegó Lo de un cliente No había lugar Para estacionar Así que freno En la esquina Caminé Esa media cuadra Con dos bidones De agua Toco el timbre Y no atiende Nadie Mientras esperaba Se me dio por mirar Por la ventana Y observo Que había un chico Que se veía Por el pasillo De la casa Cuando me vio Salió corriendo Lo perdí de vista Entonces empecé A golpear la ventana Pensé dentro mío Tal vez está solo Y la madre No lo deja atender La puerta Porque soy un desconocido Me fui rápido Hasta el camión A buscar el celular Para llamar a la dueña Y avisarla Que me encontraba En su domicilio Intenté varias veces Llamarla Pero nadie atendió Así que Busqué los bidones De agua Que había dejado Afuera Pero antes de irme Volví a mirar Por la ventana Para ver Si veía nuevamente Al pibe Para decirle Que abra la puerta Y ahí estaba Él Sentado en el piso Jugando Cuando de golpe Me mira Sonríe Se para Y sale corriendo Nuevamente Así que me fui A seguir trabajando A las dos horas La mujer me devuelve El llamado Diciéndome Que estaba trabajando Que si yo podía Volver en otro momento Le respondí que sí Y volví Al llegar Le comenté Que estaba su hijo Adentro jugando Pero que no quiso Atenderme Al instante Ella se largó A llorar Diciéndome Que no tenía hijos Y que mucha gente Ya le había comentado Que desde afuera Se veía siempre Un niño corriendo Por su casa También me contó Que de noche Ya no podía Casi dormir Porque se escuchaban Ruidos y risas De justamente Un niño Nunca me pude sacar De la cabeza La imagen De ese chico Fue muy real Él estaba descalzo Con un pantalón De gimnasia gris Y una remera roja Color de piel Morocho Era un chico Real Después de ese día Nunca más Quise bajarme Solo Y siempre llamaba A la aduina de casa Antes de ir Para que me confirmaran Si estaban en casa Al tiempo Ella se mudó A otro lugar Nunca más Hablamos del tema En la actualidad Yo cambié de trabajo Pero siempre me quedé Con ese sabor amargo De querer saber Quién era ese pibe Y qué historia Traía detrás Muy bueno el programa Los escucho todos los días Un abrazo Mi historia es real Rolo Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Rolo Hola Bienvenido Hola Bienvenido ¿Estás en Salta? En Salta Ok Ok ¿Y tu historia Tiene que ver Con la provincia? Sí La verdad que sí A ver En el departamento De Casallate Pasó esto ya Sí Esto ya Te vas a contar Este Esto le pasó A mi A mi hermano Mario Mario se llama Ahora está parando En Ahí en Buenos Aires Está en la Armada Bueno Este es mi hermanito Este De De chico Y de chico Mi mamá nos contaba De que Hay una deuda Que lo Ah Espera que lo Bajo el volumen De ahí A ver ¿Me escuchas verdad? Sí Adelante Bueno Te cuento que Esto me lo contaba Mi mamá de chica Siempre me lo Siempre me lo En reunión Y cosas así Siempre me lo estaba contando Y me quedo bien marcado Esto digamos que Bueno Que decía Que A mi hermanito Siempre lo perseguía La duenda La duenda Una figura Que a tu hermanito Lo perseguía Para Una duenda Que no era un duenda Digamos que Para Se había enamorado De mi hermanito Que a tu hermano Lo perseguía Una duenda Una duenda Que no era un duenda Digamos Una duenda Digamos Porque No sé Se había encariado Con él O una cosa así Se había enamorado De la duenda Se había enamorado De la duenda De mi hermanito Y bueno Un día Llegó Al extremo De que Se sintió Que se abrió La puerta Del frente De la casa Y se abrió La puerta Donde venía Mi hermano De la historia Mario Y Se sentía Que No sé Ni nada Se levantó Y Lo logró Mi hermano Que iba flotando En el aire Pasó la primera puerta Pasó la segunda puerta De la salida Y Y salió Y ya salió Mi mamá Mi abuela Vendría a ser La madre De ella Pero no Quererlo Retener al chico Que no salga El córre Hace un momento Pero No sé Tratar de retener Y el chico Flotando Llegó hasta Se metió En un matorral De pasta Fuera Y ya se Para porque Hablas rápido Y no te entiendo Algunas cosas A ver si te entendí bien Déjame contarle También a la gente Así entendemos Toda la historia A esta duenda Estaba enamorada Esta criatura De tu hermanito Y en un momento Lo secuestra Y lo ven al chico A tu hermano Flotando en el aire Que se va para unos Matorrales Como levitando Tal cual ¿Y lo devolvieron A tu hermano? Y la verdad Me apretó Me contaste Bueno En el momento Ya se juntaron Todo el barrio Así Porque me mandaron Gritos Me exageraba un poco Y empezó A los gritos Con mi abuela Y ya se juntó Todo el barrio A esa hora A la noche Y era madrugada Tipo 4 o 5 De la mañana Estaba por amanecer ya Y bueno Se juntó A la gente afuera Y cuando Empezaron a querer sacar La espina Los patos Estaba el chico sentado Que él Estaba sentado En medio de la espina De las cosas Y no se pinchaba Él estaba tranquilo Sonriendo Pero no sentía miedo No lloraba nada ¿Qué edad tenía Tu hermano ahí? ¿Era chiquito? Era chiquito Ese que tenía Su buenito Me contaba Claro Lo dejaron ahí A tu hermano Colgado De los matorrales Y no le piste De los matorrales Ahí no lo podían sacar La gente quería Venía con machete Quería lo sacar Cortar un poco El pato Y más Estaba el pato Y no lo podían sacar Así que en eso Vino una señora Curandera acá Y no sé Si sabrás Que acá en Salda Hay mucho de esto Sí De estas cosas Curandera Que se trata mucho Con estas cosas Y bueno vino Y no sé Que hizo así Como un tipo No sé No se llama Conjuro Pero una cosa así Le hizo como Algo así Lo limpió A tu hermano Porque Lo limpió Y lo logró Sacarlo del matorrales Y ella dijo Que ella ya Tuve una señora Grande Que ya vivió Mucho Su vida Y que la vida La desopresión De mi madre Porque ella sacó A su hijo Y no lo saca Dice que ella Ofreció su vida Para sacarlo A mi hermano Que ofreció su vida ¿A quién? ¿Tu mamá? No Claro Ofreció ¿Y tu mamá murió? La curandera Ofreció La curandera O puso su vida Para salvar a tu hermano Para salvar a mi hermanito ¿Y la curandera ¿Y la curandera murió? Sí A los dos días Al día siguiente Ya Tremendo Gracias Rolo Por tu historia Te mandamos un abrazo Gracias Gracias Chau Hasta la próxima 9 con 49 A veces Para la próxima A veces cuando están muy pegados Al tubo del teléfono Sale como muy saturado Y si encima Le sumamos a hablar rápido Es como Difícil de entender Pero tengan en cuenta Eso cuando Salen al aire Que pasa un toque Más lejos Del teléfono Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Porque Este es Un adelanto Esta es La historia real De La llamada Del inframundo En primera persona Vivo en Bursaco Esto me pasó A finales De los 90 En aquel entonces Yo estaba laburando Como operario telefónico Para una empresa El trabajo era muy estresante Siempre nos juntábamos Los viernes A tomar cerveza En alguna casa Jugábamos al truco O algún juego de mesa Una vez A uno se le ocurrió Traer un tablero Ouija La verdad que para nosotros Era todo un chiste Uno pateaba la mesa O otro fingía Una voz siniestra Me acuerdo que yo también Quise hacer una broma Tomé un teléfono a disco Que estaba en una repisa Sin cables Levanté el tubo Y dije Aguarden línea Todos los muertos Están ocupados Entonces Sin que yo Me lo pudiese esperar Una voz vino Del otro lado Rasposa Como de garganta De fumador Daniel Ayudame Por favor Yo tiré el teléfono Al piso Todos se mataron De risa Pero yo estaba serio Les dije lo que había pasado Y no me creyeron Pensaron que les estaba Tomando el pelo Aquello me pegó De verdad Nunca había vivido Una experiencia De este tipo Y sinceramente Pensé que iba a quedar ahí Me fui a mi casa Y traté de dormir Desperté cuando me empujaron Y al mismo tiempo Volvió a sonar La misma voz ¿Dónde estás? Pegué un salto Encendí la luz Miré hasta abajo De la cama Volví a dormir Me desperté Esa mañana Me preparé Un café Estaba en la heladera Buscando manteca Para las tostadas Me di vuelta Para ver el momento Exacto Donde mi taza Se deslizaba sola Y caía al piso No quería pensar En eso La verdad Me decía a mí mismo Que era el miedo Nomás Que me hacía ver cosas Para Mauro Solo un adelanto Solo un adelanto Un adelanto Un adelanto Me tenés cansado Con los adelantos Bueno No me griten No me gusta No me griten En un rato La historia completa La historia estreno completa Igual a la vuelta De esta tanda Metemos historia retro Para todos los pibes Y pibas Que están escuchando la radio Que capaz no se quedan Hasta el final Se tienen que ir a dormir Porque volvieron a la escuela ¿No? Faltan 8 minutos Para las 10 de la noche 4 535 42 0 4 Es el directo de Pop Llámanos en vivo 0 11 4 5 3 5 4 2 0 4 El Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Ya sabés La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al Whatsapp Paranormal Audios Tómate dos minutos Graba tu audio Te llevas un libro De la noche paranormal Contame tu historia en audio 11 27 84 1073 Si tu historia es más larga La podés escribir O la podés mandar Por correo electrónico Y tu historia puede ser Historia Central TrasnocheParanormal Arroba gmail.com TrasnocheParanormal Arroba gmail.com Un minuto y volvemos Cementerios 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 malditos Carreteras llenas de almas En pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Esta es la historia real de Aquella vez que fui amigo del diablo En primera persona Me llamo Jeremías Soy de Tucumán Y tengo 42 años Las cosas que voy a contar Pueden no solo parecer algo inverosímil Pero aún también podrán verse Como poco éticas Pero juro que todo lo que pasó Más de dos décadas atrás Es verdad Como ya podrán imaginarse Por mi nombre Provengo de una familia religiosa De esas donde no se puede mirar televisión Más que pocos minutos a la semana Pero mis padres no siempre fueron así Ellos eran cristianos Pero comenzaron a cambiar Cuando llegaron folletos De otras creencias a casa Justamente uno de los más duros recuerdos Que conservo de mi infancia Tiene que ver con la primera vez Que uno de esos artículos Llegó a nuestra casa Fue un día viernes Me acuerdo que nuestro padre Nos reunió a todos Y dijo que el día domingo Íbamos a leerlo todos en familia Yo tenía 8 años Había visto a mi padre ojear aquello Y vi fotos de animales en una parte Eso me llamó la atención El día sábado me escabullí a su cuarto Y me puse a leer aquello Pero no pude terminar Mi padre entró y se puso como loco Como si yo estuviese viendo pornografía Jeremías Deje eso ya mismo Si lo describo como un tipo de camisa a cuadros Corte militar y anteojos no da miedo Pero créanme Su mirada era terrible Estaba furioso de que yo no haya respetado su regla Mi castigo Fue sentarme de rodillas Sobre granos de maíz El día domingo Mientras el resto de mi familia leía el folleto Ahí fue la primera vez que oí una voz En nuestro patio teníamos un muro Que daba un terreno baldío Yo pensé que era mi imaginación Esa voz me decía Jeremías Mirá como estás sufriendo Si vas y quemás la casa Yo no le cuento a nadie Pero no eran fantasías La voz iba a perseguirme cada tanto En otra ocasión Teniendo 13 años Yo cuestioné el material de lectura Decía que una de las causas De que un hombre sea violento con su mujer Era que éste sea pobre O que convivan sin casarse Le hice ver esto a mi padre Pero lo único que recibía en respuesta Fueron cachetadas Por no creer en la palabra de Dios Me retiré a llorar a mi cuarto En esa ocasión Escuché golpes en mi ventana Y aquella voz de nuevo Que era como de un fumador Ronca y con falta de aire Pequeño Jeremías Vas a dejar que te pegue Sin darle de vuelta ¿Saben cuál era el problema? Mi cuarto estaba en un primer piso Recién pude ver a este visitante Cuando cumplí los 19 años Fue todo derivado de la muerte de mi madre Ella había perdido sangre Debido a un accidente Pero los de mi culto Se negaban a realizar transfusiones Verla ahí en el ataúd Sabiendo que pudo haberse salvado Fue demasiado Salí del velatorio Y me fui a sentar En el banco de una plaza Al rato no más Aquella voz regresó Mirá lo que permiten Y después dicen Que soy yo el malo Observé a ese que hablaba Era un tipo regordete Calvo Con lunares en la cabeza Tenía una camisa blanca Y un chaleco negro En el dedo índice Tenía un anillo de oro Fumaba un habano Me ofreció y acepté Aunque nunca había fumado Lo hice como si fuese Un experto Muy jovial El extraño me dijo Vamos a comenzar Con tu viejo Él empezó todo esto Vos tenés que ponerle Este anillo Cuando le pase algo malo Ahí vos vas a ser Mi mejor amigo Yo miré al tipo Sin decir nada Y él me entregó El anillo Medité Cómo podría ponérselo Sin que se diera cuenta Recordé entonces Que cuando mi padre Dormía Se sacaba el anillo Nupcial Y lo ponía En la mesa de luz Durante la noche Reemplacé los anillos En mi cuenta Se dio Por la mañana Pasó algo inaudito En casa No teníamos Pava eléctrica Sino esos calentadores Que se enchufan Y se meten Directamente en el agua Mi padre Estaba calentándose Agua para un té Cuando aquello Comenzó a dar chispazos No podía soltarlo Aquello Lo estaba electrocutando Me quedé observando La escena en silencio Hasta que finalmente La luz se cortó Y mi padre Cayó sin vida Al suelo Con un guante de cocina Desenchufé el calentador Luego tomé el anillo Y me di cuenta Que no solo estaba intacto Sino también helado Fue el primero de muchos Ojo que yo no soy un asesino Mi tarea era Ponerles el anillo solamente Poco a poco Mi nueva amistad Me iba dando regalos Primero eran mujeres Hasta mis 20 años Yo ni siquiera había tenido Un primer beso Conseguí también Un importante puesto ejecutivo En una empresa automotriz Recuerdo que mi jefe Era bastante pesado Cuando me cansé De aquello Le regalé el anillo Al otro día Estábamos en la planta Del taller Dicen que lo que sucedió Fue una falla mecánica El jefe se agachó Para verificar Una de las ruedas Del auto Cuando este arrancó solo Le pasó por encima Y le aplastó la cabeza Todavía me acuerdo El sonido que hizo Era como un melón Al reventarse Yo aproveché Que todos se pusieron A correr de un lado al otro Y en la distracción Le volví a quitar el anillo A mis 25 años Tenía dinero Poder Y me codeaba Con famosos De todo el país Mi vida fue un caos De drogas Y excesos Pero bueno Es como dicen Que si al diablo Le das la mano Te toma el codo Una de aquellas Personas famosas Que por supuesto No voy a decir Quién fue Era parte de mis amistades Nos gustaba ir de joda Cierta noche Estábamos en su casa Bebiendo El anillo Que no sé por qué Estaba en mi bolsillo Se cae Esta persona lo agarra Y se lo pone en el dedo Yo estaba tan borracho Que no me di cuenta Recién al otro día Cuando vi de cerca Su terrible muerte En las noticias Me di cuenta de todo Y rompí en llanto Esa vez no tuve que ir A buscar el anillo Él me lo trajo solo No sé qué habrás tenido Con esa persona A mí me caía bien Pero bueno Un alma es un alma Ahí fue que le dije Que no quería saber nada más Había mandado a matar A una persona Que no se lo merecía Muy cínico me dijo Bueno Vos así lo querés Luego se fue Poco a poco Mi dinero se esfumó Perdí el trabajo Terminé en la calle Dándole a la cerveza Peor aún Sentía culpa Alternaba mis días De borrachera Con tareas comunitarias En un asilo de ancianos Los bañaba Les daba de comer Y los cuidaba Todos sin recibir Un solo peso Miles de veces Me ofrecieron Alojamiento Comida Pero yo Siempre terminaba Eligiendo la calle Cierta vez Me desperté En medio de una plaza La cabeza Me daba vueltas Intenté recordar Los días pasados Pero los recuerdos Se me iban entremezclando Había estado toda la semana En aquella plaza O había ido a otro lugar Para ayudar Entonces tuve un fogonazo De imágenes en la cabeza Había ido a un refugio Para personas de la calle Recordaba ligeramente Tener el anillo En las manos Pero nada más Comencé a correr Para ir a este lugar Entonces el bolsillo De mi saco Arapiento Que tenía Y sorrido No tenía uno solo Eran montones de anillos Cuando llegué al lugar Vi que estaban combatiendo Las llamas De un terrible incendio Y también vi que sacaban Cadáveres carbonizados Mientras me quedé allí Parado Mirando atónito Todo aquello Sentí una mano En el hombro izquierdo Bueno Vos me debías mucho Y tuve que cobrar Esto es así Apreté el puño Para reventarle la cara Pero cuando me di vuelta Ya no estaba Poco después Tiré todos los anillos Al río El diablo no está mal parado En la esquina de tu barrio Está en todos lados Esperando el momento oportuno Para ofrecerte algo Hoy en día Sigo haciendo trabajos comunitarios Pero ya no bebo Acepté techo y comida A cambio de ayudar al prójimo Sé que ni siquiera Dios Puede salvar mi alma Desde algunas noches Tengo una pesadilla recurrente Un abismo infernal Yo en el suelo Veo incontables muertos Con la piel quemada Y cayéndose Abominaciones de rostros Desfigurados o cadavéricos Que emiten horribles lamentos En cada noche que sueño Los veo más cerca En aquellas manos Con garras de muerte Brilla algo dorado Yo jamás Me puse el anillo Pero marqué mi destino Desde aquella vez Que fui amigo del diablo Esta historia es real Muy buenas noches Un día viajando Empecé a pensar En mi novia Para esa época Duré como tres horas Estaba pensando en ella Al día siguiente Me dijo Soñé con vos anoche Soñé que estabas conmigo Podés creer que todo Lo que yo pensé Esa noche Ella Lo soñó total Era la primera vez Que me pasaba Algo así Les mando un abrazo Hola Héctor Te escucho Todas las noches Soy una mujer De 62 años Tenía 13 años 12 11 No me acuerdo Lo que sé Es que vimos Estábamos en el cumpleaños De un vecino Vimos una luz Que se acercaba Era como Un ovni Era la luna Que bajaba Estábamos afuera En el patio En este cumpleaños Cuando Llamábamos a A la mamá De este compañero Este amigo Vecino La luz se iba Para arriba Cuando estábamos Solos Volvía a bajar Era como Que nos quería Agarrar a alguno Hoy 60 años Después 50 años Después Le pregunto A mi hermana Que estaba Conmigo Le pregunto A esos vecinos Que después Dejé de ver Ellos no se acuerdan Yo sí Mi hermana Con mucho Mucho trabajo Mental Me dijo Sí, sí Me acuerdo Pero fue una pavada Yo sabía Que no era Una pavada Así Es como Yo vi Eso Y me sentí Especial No me sentí Que me estaban Buscando Para llevarme Sentí que yo Era parte De ellos Hoy tengo 62 años Quizás Esta historia Te sirva O le sirva A otra gente Que estuvo En la misma Situación Que yo Siempre sirven Las historias Gracias por eso 10 de la noche Con 7 minutos Estamos en vivo Ella está en Quito Ecuador Y vuelve A la noche Paranormal María José Roballo En vivo Hola Majo ¿Cómo te va? Buenas noches Tanto tiempo Héctor Hola Tanto tiempo Qué gusto Escucharles En vivo Igualmente Para nosotros Escucharte a vos Seguís en Quito ¿No? Sí, sí Sigo en Quito Estoy haciendo Proyectos nuevos Cosas nuevas Así que bien Contenta Y claro También feliz Por participar Una noche En la Tras noche Paranormal Excelente ¿Por dónde? Bueno Primero te pregunto Por las redes Seguís teniendo Arroba Dama Oscuridad Eso es Instagram Ahí se pueden Meter para ver Contenidos Paranormales Sí, sí Sigo teniendo Y me encanta Porque he subido Videos que le gustan Mucho a la gente Que han despertado Polémica El último que subí Sobre todo Y me parece interesante Las cosas que dicen También me río Un poco Pero está bueno Así que les invito A que vean Todos los videos Que hay un montón Hay horas De diversión Para los que les gusta Lo paranormal En Arroba Dama Oscuridad En el Instagram Y también Siempre estoy conectada En Arroba Josefa Roballo En el Twitter Bueno Dicho esto Vamos a abrir El relato La historia de hoy Que cómo se titula Y cómo llegó a vos Dicho esto Esta es una historia En realidad No es contada Es algo real Que está pasando Acá en Ecuador Que tiene que ver Con todo esto Que se ha despertado Del fenómeno OVNI Y que en todo lado Si me busco Un poquito más Siempre hay algo Especial Que existe Así que Voy a mezclar Dos historias Una que es muy novita De la cual todavía No tengo muchos detalles Pero otra que Es hace algunos años Pero que tienen que ver Con cosas mágicas Que también pasan acá Mágicas o extrañas Porque tiene que ver Con seres del espacio Que pasan acá en Ecuador Así que le podemos poner Los platillos ecuatorianos O algo así Como más Que les guste Acá bien Vamos entonces Con María José Roballo Y los platillos ecuatorianos En la noche paranormal Te escuchamos Majo Bien Hace algún tiempo En la trasnoche Ya puede ser Un año o más Creo que dos Yo había contado Esta historia Pero esta me hizo Conexión Con algo nuevo Que descubrimos Tengo un amigo Que vive En un cantón Que se llama Balsar Esto es cerca De Guayaquil Para los que se ubican Guayaquil es la segunda Ciudad más importante Del Ecuador En la zona costera Y más o menos A una hora de Guayaquil Queda un pueblo De nombre Balsar Pero que tiene De especial Balsar Más que ser Un pueblo común Pequeño De la costa Caluroso Que en lo alto De una loma Hace muchos años Estamos hablando De 1950 Llegó un gringo No se sabe bien De qué país era Porque Aquí normalmente A todo extranjero Que no hable Castellano Se le dice gringo Llegó Y vivía solitario En esa montaña Dice la gente Que él algún tipo De conexión tenía Porque Empezó a ser una casa Pero esta casa No era normal De hecho Si la ves Ni siquiera Tiene forma de casa El tipo En ese tiempo Construyó Una verdadera Nave extraterrestre Para que tengan Una idea Es una especie De platillo volador Que está hecho Entre cemento Y metal Y es muy Muy grande Tiene como Unos 200 metros De construcción Y todos se preguntaban Qué hacía él Con ese platillo Pero se dice Que cerca de ahí También construyó Una pista De aterrizaje Y el hombre Vivió ahí Por más de 30 años No se sabe bien Qué es lo que hacía Pero él La dejó abandonada Y de hecho Ahora es un lugar Que muy pocas personas Se atreven A ir a conocer Porque les da miedo Del fenómeno La idea Es ir a investigar Y ver qué más Puede haber ahí Pero esto Me hace conexión Con otra parte Que es en la costa Un poco Más hacia la parte Del oriente Que se llama La Maná En ese lugar Se conoce también Que está construida Una pista Y justo empiezan A ladrar los perros Parece Estás hablando Hace mucho Que no estabas al aire Está María José Roballo en vivo Y justo cuando Te empezás a meter En la parte fuerte De la historia Tus animales Marcan territorio Empiezan a ladrar ¿Pasó algo? No, no sé Están por la sala Yo estoy acá Al otro lado Pero Siempre pasa Siempre pasa No te da miedo No, no, no No, no me da miedo No, por lo menos De los extraterrestres No Bueno Te escuchamos Si hablamos por ahí De otras entidades Sí Está bien Te escuchamos Entonces Le seguía diciendo Que en ese lugar Que se llama La Maná Se conoce Porque de ahí Sale una agua Que es de manantial Un agua Que ahora es embotellada Que es un agua Que tiene partículas De oro y plata Y de ahí También hace muchos años Está construida Otra pista De aterrizaje Y de hecho Las personas Del pueblo Dicen que Cada cierto tiempo Vienen naves A extraer El agua Y se llevan El agua De estos manantiales Por cantidades A través de una especie De tubos Que bajan Desde las naves Porque esta agua Esto es real No es inventado Se puede conocer Esta agua Está compuesta Por partículas De plata Y partículas De oro Y exactamente Para cerrar Y que quede Un poco La intriga Y lo puedan Investigar En ese lugar Donde sale el agua Se encontró La tercera pirámide Que exactamente Marca La tercera parte Del planeta Me explico Se dice O dice una leyenda Que hay tres pirámides Que dividen El planeta En tres partes La una Queda en Egipto Que son las pirámides De Giza Las otras Quedan en la parte Oriente Del planeta Se me fue el nombre Pero es como por Irak Y la tercera parte Cuentan Que fue aquí En Ecuador Y de hecho Esa pirámide Que es una piedra Maciza Pequeña Existe Y fue justo En este lugar De la maná Donde hay esta pista Y la gente Y la gente te habla Que existe Donde se encontraba Esta tercera pirámide Así que no sé Supongo que Algo magnético Algo tendrá Ecuador Algo tendrá Mi país Para que estos seres También lleguen Y hagan conexión En todas estas partes De la costa María José Roballo En vivo con nosotros La pueden seguir En arroba Dama Oscuridad Arroba Dama Oscuridad Arroba Josefa Roballo Bueno Ahora nos vamos a escuchar Todos los miércoles Así que Te digo hasta la semana Que viene Majo Si Espero que si Y Héctor Estoy haciendo un nuevo proyecto Al que te voy a invitar Así que te comprometo En la radio A que estés presente Conmigo En mi proyecto Dale Próximamente Me encanta Contás conmigo siempre Te mandamos un beso grande Majo Un abrazo Que estén muy bien María José Roballo En la noche paranormal Este aplauso es para vos Las 10 de la noche Con 14 minutos Para hablar en vivo 11 27 84 1073 El whatsapp paranormal 11 27 84 1073 O la palabra vivo A ese número Casi las 10 y cuarto Un minuto Y volvemos No se vayan 115 La noche paranormal Hector Rossi En la pop Estás escuchando La trasnoche paranormal La trasnoche paranormal La trasnoche paranormal En el canal de youtube De Héctor Rossi La trasnoche paranormal Ayuda mucho para el algoritmo Que des un like A este video Lo compartas Y dejes un comentario Si no lo haces Y no nos faltan Y en finales A tirarte Hola buenas noches Soy Analia de la plata Nunca me quise hacer cargo Pero desde muy chica Era perceptiva A situaciones paranormales Todo se acrecentó A mis 16 años Cuando jugaba todo el tiempo Con una amiga Al juego de la copa En el juego Siempre llamábamos A famosos Preguntando Lo típico de esa edad Si nos íbamos Por ejemplo A poner de novias En una de las tantas veces Que jugamos con un espíritu Él dijo su nombre Se hacía llamar Monono Centró su atención en mí Y dijo que iba a ser su novia Para todo esto Seguíamos jugando Como un juego Que nos entretenía Dejamos de jugar Porque en mi casa Empezaron a ocurrir Cosas extrañas A mi amiga También le empezaron A suceder Cosas extrañas Empezó a ver Un conejo blanco Que se subía En su cama Hasta llegar a su cara Y cubrirla por completo Comenzó a tener convulsiones Los médicos No le encontraron Una explicación Yo empecé a tener sueños Donde me besaban Sintiendo que al besarme Me quemaba Y al despertar Tenía los labios lastimados Seguía soñando Y despertaba con rasguños En los brazos Los años pasaron Y me puse de novia Con el que hoy es mi esposo Pasaron ya 34 años Nunca pude sacarme Esa presencia en mí Lo llevo por donde vaya Hay épocas En que su presencia Se siente más fuerte Que otras En cada nacimiento De mis hijos Se enfurecía más Mis hijas también Nacieron con el don De ver Y escuchar presencias La de 15 Cuando tiene parálisis Del sueño Suele ver un hombre Y le da mensajes En casa Este año Tuvimos invasión De polillas Y esta presencia Le dijo que las polillas Estaban porque él estaba Vinieron a bendecir la casa Por un tiempo Se calmó Se nos hace difícil Poder despedir A alguien que fallece O pasar por el cementerio Porque siempre Nos traemos A alguien que deambula triste O enojados Por haber muerto Esta Es parte de mi historia Les mando un abrazo Me encanta el programa Hola Héctor ¿Cómo andas? Brian de Córdoba Te habla Un gusto saludarte Bueno mi historia Es la siguiente Sonia que entra A una casa De unas brujas Y en esta casa De la bruja Estaban haciendo Un ritual satánico Con el pentagrama Invertido Y velas negras Y empiezan A hacer como una oración En otro idioma Yo no entendía Que idioma era Y como que Del pentagrama Saló mucho fuego Y las brujas Se elevaban así Se acostaban En el aire Y se elevaban Con mucho fuego Así Todo el fuego Me rodeaba Y vi que La bruja Se incorporaba Como que estaba Poseida por el demonio Si Como que estaba así Poseida por el diablo Y como que el diablo Iba a Había 5 brujas Y bueno Y la bruja Estaba poseida Y va maldiciendo A las otras brujas Viste Y bueno Yo soy devoto De sal a la muerte Y esta bruja Me quiere venir A maldecir a mi Porque ella sabía Porque ella me había Escondido en una pieza Se venía para mi Y de paso Yo lo veo Hasta en la muerte Que me agarra Me abraza Y como que se me puso Toda negra La visión Estaba como en un lugar Negro Todo oscuro Que no sabía Que lo que era Bueno Le hago cortita La historia Cuando yo vuelvo En sí En las casas de la bruja Me dice ¿Vos tenés dolor a sufre? No, no tenés No te ha tocado No, le digo Pues yo soy devoto De sal a la muerte El diablo A mi no me ha tocado Ah, que suerte No se lo has maldecido No sé si era un sueño O alguien maquiario Tiene una maldición De esa Muchísimas gracias Excelente programa 10 de la noche 21 minutos Hola Héctor Mi nombre es Romina Quiero contarles algo Que me pasó Yo vivo en Rosario Pero de 2007 a 2010 Vivía en Capital Viajaba los fines de semana A Rosario Y volvía el lunes Directo al trabajo Un día volvía en micro Me bajó en retiro Y me tomó un taxi Yo vivía en Cabildo Al 1000 El taxi agarra Por Libertador Sube por una calle Hasta Cabildo Y ahí me fijo Que estábamos en Cabildo Al 500 Faltaban 5 cuadras Para bajar Cuento 1, 2, 3 cuadras Y no reconozco Las fachadas Me fijo la altura Y me di cuenta Que estábamos en Cabildo Pero al 1500 Le digo al taxista Te pasaste Se lo dije muy confundida Porque yo había contado Solo 2 cuadras Se suponía Que estábamos en Cabildo Al 800 Cuando se lo dije El taxista me dijo No, no me pasé Subimos al 500 Y recién hicimos 3 cuadras Estamos al 800 Entonces más confundida Lo hago frenar Nos fijamos la altura Y cuando se dio cuenta De que estábamos Al 1500 Se dio vuelta Me miró y me dijo Nos metimos en un gusano Fue muy raro Yo sabía muy bien Que era un gusano Pero me sorprendió Que él lo mencionara Con tanta naturalidad Y su mirada Dio la vuelta Y me dejó En Cabildo Al 1000 Quería descontarme Ese tramo Que nos pasamos Pero no fue Que nos pasamos Nunca lo transitamos Agujero de gusano Esta historia Es Real Le mando un beso A Sil Que vino recién A la puerta De la radio A saludar Sil Te mando un beso grande Seguí escuchando La radio Y nos tenemos que ver Punto y aparte Ella es Medium Tarotista Y nuestra amiga Y es Fabiana Akin En vivo con nosotros Hola Fabiana ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Oíme ¿Cómo estás de la garganta? Porque tampoco te queremos exigir ¿Cómo estás? No, estoy bien Estoy bien Con ganas de hacer la radio De charlar con todos ustedes Y estoy un poquitito mejor O sea Estoy recuperándome La verdad que esta faringitis Me agarró bastante fuerte El cambio de tiempo También te Tiene mucho que ver Pero estoy mejorando Media poquito Gracias por preguntar Oíme Yo te voy a proponer algo Porque queríamos tenerte Al aire también hoy Pero te propongo esto Que te termines de mejorar Y mañana La hacemos extensa La columna Para que podamos charlar Porque teníamos Un material De México De una conductora De televisión Que vivió un evento paranormal El audio lo podemos poner ¿Tenés el audio Mauro? Que así lo escucha Fabiana Y la gente también Y mañana lo desarrollamos Con tiempo Escucha Fabiana Pues miren Yo siempre trato De encontrarle una lógica A todo Una explicación A todo Pero esto no lo tiene Y Adrián Está de testigo Si no hubiera estado Él hubiera pensado Que lo imaginé Pero Pero él estaba Acababa de fallecer Mi mamá Acababa de nacer Mi hija también Fue casi al mismo tiempo Estábamos en Cuernavaca En la casa de mi suegra Durmiendo En la noche De repente Siento que se prenden Las luces El cuarto Y justo en ese momento Veo como sale del armario Mi mamá Se acerca a mí Y yo en ese momento Pues empecé a llorar Quise gritar Pero no podía No podía hablar No podía hacer nada Y de repente Se voltea Adrián Se despierta Me abraza Y me dice Sí, sí, sí Sí María Él sin yo decirle nada Él nada más vio Como mi angustia Y me dice Aquí estuvo tu mamá Aquí estuvo tu mamá Como que él No la vio Pero lo sintió todo Pues bueno Yo no Yo no estuve con ella Cuando murió Así que Vino a despedirse Bueno Es una parálisis de sueño Lo cuenta María Cel Es una conductora Muy conocida de México Pero acá le agrega No solo la parálisis Sino que la madre fallecida Se fue a despedir Fabiana Sí, es así Más allá de la parálisis Del sueño Eso fue real Uno a veces dice Un sueño Y no le fue un sueño La madre fue A despedirse de su hija ¿Sí? Y ese fue el contacto Que tuvieron Las dos Que quizás Ella Quizás Es como que No se dio cuenta Por ahí En el momento Sí, porque suele pasar Pero La mamá Fue a ver a su hija Por última vez Que en realidad Siempre la va a cuidar Y siempre la va a guiar Pero es así Eso es un fenómeno paranormal Eso existe Más allá de la parálisis Tiene sueño Que es otra cosa Parecida Pero distinta a la vez Te voy a proponer Que mañana Lo hagamos Lo charlemos En el aire Hay más consultas Que llegaron para vos Pero te queremos Dejar descansar La garganta Oíme Te siguen en Instagram Te siguen en Instagram Arroba Akin F De Fósforo Arroba Akin F Y cómo se conectan Con vos Bueno Espero que ayer Mi gente linda 1 0 7 3 ¿Te parece Fabiana? Me encanta Me encanta Buenísimo Y mañana estamos conectados Dale Te mandamos un beso Descansa Gracias Héctor Un beso grande Para todos Fabiana Akin Con nosotros En la noche paranormal Gracias Porque esta semana Comimos como siempre Por Tomaso Gracias a Tomaso Pero además esta semana Todas sus empanadas Están a precio especial Pagás 5 Y te llevas 6 empanadas Más de 60 locales Ubicados en Amba Pergamino Neuquén Rosario Córdoba Bariloche San Juan Entra a Instagram Arroba Tomasopizzas Ok Y hace el pedido Por Whatsapp Arroba Tomasopizzas Ok Acá está la etiqueta En mi Instagram Este aplauso Es para Tomaso Gracias Tomaso Llegó el momento Mauro Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central estreno Suban el volumen Historia Central estreno En el aire Llegó el momento Sofí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi relata La historia central de La noche paranormal Esta es La historia real de La llamada del inframundo En primera persona Vivo en Bursaco Esto me pasó a finales de los 90 En aquel entonces yo estaba laburando como operario telefónico para una empresa El trabajo era muy estresante Siempre nos juntábamos los viernes A tomar cerveza En alguna casa Jugábamos al truco o algún juego de mesa Una vez A uno se le ocurrió traer un tablero Ouija La verdad que para nosotros era todo un chiste Uno pateaba la mesa O otro fingía una voz siniestra Me acuerdo que yo también quise hacer una broma Tomé un teléfono a disco que estaba en una repisa Sin cables Levanté el tubo y dije Aguarda en línea Todos los muertos están ocupados Entonces Sin que yo me lo pudiese esperar Una voz vino del otro lado Rasposa Como de garganta de fumador Daniel Ayudame por favor Yo tiré el teléfono al piso Todos se mataron de risa Pero yo estaba serio Les dije lo que había pasado y no me creyeron Pensaron que les estaba tomando el pelo Aquello me pegó de verdad Nunca había vivido una experiencia de este tipo Y sinceramente Pensé que iba a quedar ahí Me fui a mi casa y traté de dormir Desperté cuando me empujaron Y al mismo tiempo volvió a sonar la misma voz ¿Dónde estás? Pegué un salto Encendí la luz Miré hasta abajo de la cama Volví a dormir Me desperté esa mañana Me preparé un café Estaba en la heladera Buscando manteca para las tostadas Me di vuelta para ver el momento exacto Donde mi taza Se deslizaba sola Y caía al piso No quería pensar en eso La verdad me decía a mí mismo Que era el miedo No más Que me hacía ver cosas Hasta llegué a pensar La boludez De que a la taza La tiró el viento El lunes Ya trabajando La mañana comenzó La mañana comenzó como siempre Había recibido Qué sé yo Cinco llamadas Entonces volvió a sonar el comunicador Atiendo Digo lo que siempre decía al atender No quise creer que era la misma voz Hasta pensé que se estaba equivocando Daniel No veo nada No hay luz acá Muy profesional dije Señor se equivocó de número Luego corté En ese mismo instante Un tarrito que tenía yo Con bolígrafos y cosas de oficina Cayó al suelo Cuando salí del trabajo Quise calmarme de nuevo Dije para mis adentros Tiene Parkinson Este muerto me tira todo Es que el humor Siempre fue mi mecanismo De defensa ante la crisis Pero por la Virgen Santísima Lo que pasó esa noche No me dio risa Me desperté al escuchar ruidos en mi casa Alguien estaba dando vueltas Golpeaba las paredes Tosía Y con voz decrépita decía Daniel Dame las pastillas Que me duele mucho Imagínense como me puse Me levanté Encendí todas las luces Hasta me puse a rezar Mi amigo El dueño de la casa Donde jugamos a la ouija También me comentó Que en su casa Estaban pasando cosas raras Pero eran ruidos Solo yo escuchaba la voz Su casa la había comprado Hacía algún tiempo Pero lo ayudé a averiguar algo Sobre los dueños anteriores Mamita querida Cuando nos enteramos Un vecino nos dijo Hace como 30 años Vivían aquí un señor obeso Y su padre Que había perdido ambas piernas Por la diabetes Daniel se llamaba el muchacho Se ve que el padre Era bastante demandante Todos los días Escuchábamos llamarlo A los gritos Un día dejamos de escucharlo También venía un olor fétido De la casa Entramos En un cuarto Muerto por inanición Estaba el pobre viejo Al fondo colgado de un árbol Estaba su hijo Eso explicaba algo del asunto Pero no todo ¿Por qué me hinchaba las pelotas A mí el tipo muerto? Terminamos yendo a un curandero Nos explicó que habíamos abierto Un canal Yo sin saberlo Hice conexión con el viejo muerto La casa fue limpiada Pero el tema es que a mí Me siguieron pasando cosas En el trabajo ya tenía miedo De atender las llamadas Cada tanto Al otro lado de la línea Estaba el interlocutor espectral Sonaba triste Confundido Daniel Tengo hambre y frío En mi casa también pasaba lo mismo Me acuerdo que me compré Uno de aquellos celulares Que parecían un ladrillo Un domingo estaba hablando con mi madre De pronto La comunicación se cortó Las luces de mi casa Comenzaron a prenderse y apagarse Una silla se tumbó sola Dejé el teléfono en la mesa Me puse a juntar las cosas Que se comenzaban a caer solas Una bandeja Una pequeña maceta Entonces mi teléfono volvió a sonar Atendí Era mi padre Hijo ¿Qué pasó? Dijo tu madre que te pusiste a llorar A los gritos al otro lado del teléfono Y cortaste Tuve que mentirle Le dije que estos aparatos Confundían señales Como escuché más de una vez Cuando uno tiene pegado a un muerto Se siente La cabeza me dolía todo el tiempo Me costaba conciliar el sueño Otra vez en plena madrugada La puerta del ropero Se abrió de par en par Así en plena oscuridad Yo me senté en la cama Pude escuchar una respiración entrecortada Viniendo de allí Las perchas Se estaban moviendo Muy despacito El muerto hablaba de nuevo Daniel Tengo entumecidos los brazos Hice algo que nunca se debe hacer Yo lo aprendí con esta experiencia Le contesté al muerto y de mala manera Quise mostrarle que no tenía miedo Vos estás muerto y tu hijo también Andate a cagar Hubo silencio Después Las cosas que estaban en mi ropero Comenzaron a volar para todos lados Un zapato me dio en la cabeza Tuve que ir a dormir con una almohada a la cocina De ahí en más Se tornó mucho más violento el asunto La mañana siguiente Me estaba duchando Pensé que el agua me estaba quemando la espalda Porque comencé a sentir un ardor terrible Cerré el grifo Mientras me estaba secando Miré en el espejo Tenía cuatro arañazos terribles en la espalda Fue terrorífico Esto que voy a contar ahora Me desperté a las tres de la madrugada Sintiendo un peso encima También un olor tremendo Como a panteón Antes que pudiese levantarme Sentí heladas manos Presionando mi cara Me hice a un lado Salí corriendo de mi cuarto Giré tan solo un segundo Pude verlo Una imagen que de tan solo recordarla Me sigue generando escalofríos En esa fracción de segundo Vi la figura de un anciano sin piernas Que se arrastraba con los brazos Por el piso de mi cuarto Me quedé en pijama sentado Fumando en mi vereda Hasta que salió el sol Durante toda una semana Recibí quejas de amigos y familiares Porque no quería atender llamada alguna Estaba aterrorizado En mi trabajo no faltaron los problemas El supervisor Notó mi nerviosismo A la hora de atender llamadas No faltaba atender Y que vuelva a ser ese muerto Que ahora era muy malo Una vez hasta me dijo Malparido Te voy a matar a vos El supervisor me llamó a su oficina Tuve que inventar una excusa muy básica Pero se la terminó creyendo Le dije que hacía poco Vivíamos una situación familiar Donde alguien llamaba amenazándonos Bueno, gracias a eso Me dieron una semana de licencia Aproveché y fui a ver a ese curandero Que limpió la casa de mi amigo Él aceptó el caso Hicimos una sesión Donde pudo al fin liberarme Me lo explicó de la siguiente manera El pobre hombre falleció Intentando comunicarse con su hijo Usando la ouija Abrimos un portal Usando el teléfono Yo hice un canal con esa alma Que seguía intentando comunicarse con su hijo Que estaba en el más allá No como su padre Que quedó en una especie de limbo Seguí trabajando de lo mismo un par de años más Las apariciones Nunca más me jodieron Pero hasta el día de hoy Cada vez que suena mi celular Me sigo acordando de La llamada Del inframundo Esta historia es real Estás escuchando La noche paranormal 11 27 84 1073 Hay más historias Hola Héctor Soy Verónica del San Miguel Mi historia es de una madrugada Hace muchos años Una noche de lluvia Al frente de mi casa Había una mujer No sé qué era Estaba sentada en la vereda Llovía muchísimo Mi padre salió y le dijo ¿Qué haces acá? Te juro que la mujer Se dio vuelta y desapareció Se desvaneció Se desvaneció Mi viejo entró entre desconcertado y miedoso En el medio de la lluvia Esa mujer desapareció Mi historia es real Héctor, buenas noches para todos Soy Walter de Lomas de Zamora Mi historia empieza en Florencio Varela En el año 2001 Yo tenía 7 u 8 años Mi madre trabajaba en un comedor Y la dueña del comedor Tenía algunas prácticas de brujería En sí, ella llevó a mi mamá Mis hermanas también Y yo fui Estuvimos en una sesión Supuestamente le prometió a mi madre Cuidarla y curarla de la diabetes A mi hermana, la más grande Que le iba a curar la miopía Por lo cual la bañaron en yuyos Mientras que mi otra hermana Estaba conmigo viendo Cómo bailaban y tocaban Unos ciertos tambores A ella la invitaron con whisky A mí no porque era muy chico A los meses La señora gastó la plata Que le destinaba el estado Para el comedor En figuras de yeso Hicieron una investigación Y mi madre tuvo que decir Por qué no estaba funcionando el comedor Se pelearon A la semana me levanto al baño Durante la madrugada El baño estaba afuera En el fondo, en el patio Como no llegaba a prender la luz Entré con la luz apagada Cuando salgo Había algo mojado en la puerta Me miro la mano Y tenía sangre Me asusté tanto que empecé a los gritos Se levantaron todos Mi padre enciende la luz del baño Todas las paredes tenían sangre Y al lado del inodoro Había una gallina negra muerta A la semana Mi mamá empezó a estar más irritable que nunca Nos pegaba a mí y a mis hermanas de la nada Una noche mi madre Quedó poseída Se golpeaba Se retorcía Hablaba raro Gritaba Mi padre y mi hermana la más grande No la podían sostener Yo me asusté y fui a la casa de enfrente Le dije a la mujer Mi madre se está pegando Hablaba raro Entonces la vecina fue a mi casa Y llevó su biblia Ella era testigo de Jehová Me dijo que llamara al vecino que tenía un kiosco Que él era pastor evangélico Al final eran como ocho vecinos en mi casa Yo me quedé adentro a mirar porque estaba muy asustado Pero desde afuera Los hijos de la vecina También escuchaban los gritos Oraban y rezaban Esa noche le hicieron un exorcismo a mi madre Por ese motivo nos mudamos Y vinimos a Lomas de Zamora Pero no terminó ahí Mis hermanas también fueron poseídas años más tarde Según lo que nos dijeron Había seis espíritus o demonios Que estaban detrás Mi madre murió en octubre de 2020 Creemos que con eso Se terminó la maldición Tengo más historias Y esta historia es Real Hola Héctor querido ¿Cómo estás? Soy Víctor de Palermo Acá trabajando con la doctora en la ambulancia No, acá la doctora me está Ella no la quiere contar porque es tímida ¿Viste? Te lo cuento yo Dice que estaban disecando a un indigente Ella estudia anatomía Estudiando Está en primer año Y justo le estaban cortando ¿No? Para estudiarlo ¿Viste? Por dentro Y sabés que la mano del indigente Cerró la mano Estaba muerto ¿Viste la historia que te contó el primer oyente? El brasilero que se sentó ahí en la camilla Bueno Este no Este Ella estaba estudiando anatomía Y dice que cuando le cortó Movió la mano ¿Viste? Y movió el brazo un poquitito Pero bueno Nada Esa es la historia Tiene muchas más Pero es tímida No se venimos a ella Abrazo Héctor Ídolo 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Saludos para todos los paranormales Mi nombre es Ana Laura Y haciendo una síntesis De todo lo que hablaban ayer Siendo una testigo en primera persona Ya que mis padres ambos Partieron de este mundo De maneras insólitas Y con previo aviso Mi mamá quedó viuda A los 21 años Posteriormente Este ser Aparecía en sus sueños A caballo Advirtiéndole que le quedaba poco Por ende yo crecí Sabiendo que ella se iba a ir A sus 51 años Se enfermó Y en 6 meses Se fue de este plano Mi papá A los 2 años De la partida de mamá Luego de haber tenido Un día muy movido Para terminarlo En un hotel con su pareja Se fue de este mundo Y todos lo escucharon llegar Todo está conectado Mi teoría es que Venimos a aprender Y si uno falla Y no atraviesa El karma O la misión Volvemos a intentar En otros escenarios Hasta llegar A una sabiduría Que nos eleve Podría estar horas Debatiendo estos temas A los cuales Les he dedicado Muchas horas de estudio Gracias a la radio En 2017 Me acompañaron En el proceso De mi madre Y en conjunto Con mi despertar De conciencia Encontré la paz De saber que somos más Los que tenemos percepciones Los mensajes También están Hay que aprender A dejar el ego De lado Y abrirnos al infinito Tan mágico Que nos rodea Hola Héctor Estaba escuchando Uno de tus programas Sí, por Spotify Y justo tocaste el tema De que si a alguien más Le había pasado Como a otra chica Esto de que la realidad Se le deforme Tipo Algo así como la Matrix Y bueno Y me acordé De que me pasó a mí Me voy de viaje Este año Me fui de viaje A Tarija Entonces guardé Mi lavarropas Adentro del departamento ¿No? Ya no tenía Hace bastante tiempo Al lavarropas Cuando vuelvo de viaje Lo saco Al lavarropas Y cuando lo voy a utilizar Veo que Es como que No era mi lavarropas ¿No? O sea Si por fuera Era todo mi lavarropas Pero por dentro no Entonces Yo cuando me paro Frente del lavarropas Yo veo la marca Que me indica Hasta donde va el agua Y cuando me paraba ahora No veía la marca de ese lado La buscaba por toda esa parte Y no estaba Y se siente que La encuentro del otro lado Entonces lo charlo con mi novio Y le digo Che boludo Mira no Soy yo Estoy loca No está acá la marca Y él me dice No Siempre estuvo del otro lado Y así lo hablé Con otras personas Que conocen Lavarropas Y todo lo demás Y se ríen Me miran como si estuviera loca Es como que Todo el mundo me dice que no Que no es así Como yo lo pensaba Pero te juro Héctor Que para mí Esa marca del agua Estaba de ese lado Y no del otro lado Claudia está en vivo Hola Claudia ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo va? Bien Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mira Te quiero contar Lo que me pasó Hace un tiempo Me emociono un poco Al contarlo Porque para mí Fue fuerte Tuve la desgracia De perder a mi mamá Y bueno Cuando ella falleció Al poco tiempo Conozco a alguien A una persona Que yo creí Que amaba Que creí Que iba a ser feliz Pero no fue así Después me enteré Que bueno Entre tantas mentiras Y engaños Decidí terminar La historia Caí en un pozo depresivo Caí en un estado Que realmente Era malo Bueno Una noche A la cual De tantos días De tantas noches Que me había pasado Llorando Y pensando Me acuesto Me acuesto a dormir O intentar dormir Y bueno En esta noche Me acuerdo Que había Muchos Muchos mosquitos Y prendo Un espirro Como al lado De mi mesa De luz Entonces Mientras oraba Y pensaba ¿Por qué me pasaba esto? Decido Hablar con mi madre Y le digo Mamá Mamá Pues A tus hijos Nunca quisiste Que tuvieran nada Que nunca tuvieran Nada malo Entonces Le dije ¿Por qué yo tengo Que sufrir esta situación? Y en ese momento De la nada Salta El espiral Que estaba Al lado mío Salta por el aire Y cae en el piso Y de repente Es como que me cortó Todo Me cortó El llanto Y todo Entonces Muy despacio Me acuesto Del lado De Posición fetal Y te juro Y te juro Me estaba Con una frazada Y escucha La voz de ella Que me decía No te preocupes Estoy acá Para cuidarte No lo podía creer Pudiste escuchar su voz Además del evento Pudiste escuchar La voz de ella Que te decía Estoy acá Para cuidarte Sí Estás muy emocionada Y No estaba a creerlo Yo pensaba Que era algo No sé ¿Cuánto hacía Que tu mamá Estaba fallecida? Presión que tenía Pero después Sí Pero ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo Había pasado De que tu mamá Estaba fallecida? ¿Me escuchabas? Hacía Un año y medio Un año y medio Es impresionante Te quiero agradecer Claudia Por tu historia Y te mando Un beso muy grande Gracias por estar ahí Con nosotros hoy Gracias mi amor Un beso para vos Beso grande Bueno La emoción Que Que también hay que permitirse ¿No? Me parece que la noche Paranormal Tiene algo Lindo Que no es que Hablamos de historias De fantasmas Con el único objetivo De asustar Todo lo contrario A ver Que nos dé un poco de miedo También está bueno Porque es la parte Como entretenida De este programa Pero después Abrirnos a contar Estas cosas Que no le contamos a nadie O por lo menos Le contamos a muy poca gente Porque nos da vergüenza O porque nos dolió Y esto nos obliga A mostrarnos Vulnerables Yo te quiero agradecer A vos que Que escuchás el programa Y sobre todo A vos que te animás A abrirte A nosotros A la gente que escucha Pero sobre todo Acá a mí Que me toca interactuar Porque es un Un acto de valentía Y de confianza Que yo lo tomo Lo respeto Lo agradezco Y lo valoro Por eso Les doy lo mejor De mi De mi presencia De mi esencia De mi atención De mi escucha De mi palabra Si me sale decirles algo Creo que a todos Nos pasan Más o menos Las mismas cosas La angustia de Claudia Es la angustia De todos Los que perdimos A un papá O a una mamá O a un hijo O a un hermano O a alguien que amamos 11 27 84 1073 Es el whatsapp paranormal Acordate que si me querés Seguir en instagram Mi cuenta es Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Pueden seguirme ahora Al lado de mi nombre Hay una campanita En instagram Si tocas la campanita Y deslizas para la derecha Podés activar Todas las notificaciones Para que te lleguen avisos Cada vez que hago un vivo O cada vez que subo un video Mi cuenta de instagram Héctor locutor ok Héctor Mi hija cuando tenía dos años Y todavía no hablaba Se asustaba de algo Que estaba en el dormitorio Yo al principio Traté de no darle importancia Pero cada vez era peor El miedo que ella manifestaba Una noche Estábamos mirando la tele Ella estaba sentada En mis piernas Y de repente Empieza a meterse Cada vez más atrás mío Me estaba empujando Hacia atrás Como queriendo esconderse Apago la tele Y le pregunto ¿Qué te pasa hija? Ella me balbucea El nene mamá Y me señala la habitación ¿Qué nene? Le pregunto yo Y me dice Es nene en la pieza Me hace así Y levanta su mano Como hacen los bebés Cuando quieren que te acerques Desde esa noche Nos costó horrores dormir Pasó el tiempo Y si ella estaba durmiendo conmigo Yo sentía que alguien más Me respiraba cerca Ahora ella tiene 17 años Y me dice Mamá Tengo que decirte algo Veo cosas Hay personas en mi pieza Los siento y los veo caminar Yo le dije que sabía Por eso desde siempre Íbamos a la iglesia Lo que me olvidé de contar En el relato Es que mirando unas fotos viejas Había una foto del padre De mi hija más grande Que ya está fallecido Ella en ese momento Me lo señala y me dice Mamá El nene de la pieza Esta historia es Real Buenas noches paranormalos Mi nombre es Rubén Soy de Ferencio Varela Yo hace una semana No escuchaba la radio Tengo muchas historias Y nada La última que me pasó Lo menos importante Sino que La que más me impresionó Fue que Yo estaba Hace una semana atrás La última vez que llovió Estaba tan en el fondo De la casa De pieza Y empecé a A sentir algo A mi izquierda Sobre arriba De la ventana Sobre estaba Los hijos estaban adelante Bueno lo ignoré Aunque ya me pasaron cosas Pero no O sea Esto es la primera vez Que lo hago De contarlo así Público Porque Conocí la radio Pero no No la tenía Alzar a la wiki Hace poco Bueno Ignoré esa Primera vez que Vi algo Y ya después Para mi derecha De la cama Veo dos veces lo mismo La luz La luz Dos veces la misma luz Que me pasó Justo cuando estaba Escuchando la radio En el momento Que siempre pasa Y me dicen En este momento Pueden ocurrir cosas Bueno nada Me pareció Me asusté Y me fui corriendo Estoy corriendo De mi pieza Para adelante Donde estaba Mi mamá Y mis hijos Pero Me asusté La verdad que me asusté mucho Me pasaron cosas peores Pero al estar solo Y estar escuchando la radio Y me choqueó un poco Y no las escuché Durante una semana Pero si no Y volví a escucharla Excelente la radio Voy con Víctor Que está en vivo Con nosotros Hola Víctor ¿Cómo te va? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí Bueno Bienvenido Te escuchamos Sí Bien Bueno A ver Yo soy de Tucumán Vivo En la capital En San Miguel de Tucumán Soy viajante Bueno He andado por muchos lugares Ando todo el NOA Sea Salta Catamarca O en fin El tema es que Hace como dos años atrás Porque no, un año Más o menos Aproximadamente atrás Fui a Joaquín B. González Volví de Joaquín B. González A las doce y media de la noche Y resulta que yo tenía que entregar un pedido Yo tengo una distribuidora de repuesto de moto Tenía que entregar un pedido a un cliente Y ya se me hizo tarde Entonces en Joaquín B. González Yo le aviso a mi cliente Que iba a ir demorado De Joaquín B. González Tenía que ir Aproximadamente Hay una hora de viaje La cuestión Para resumir Fue que Llegué En media hora Y era como un problema de tiempo y espacio No coincidía Lo que me pasó A ver Es como que yo le dije a ustedes Que tengo que estar No sé En media hora A juntarte con alguien Porque vos sabés que va a calcular ese tiempo Y resulta que estabas en 15 minutos Claro Yo hay 15 minutos Que me perdí Bueno Lo ejemplifico Pero en realidad Hay media hora de mi vida Que yo no sé qué pasó Y fuimos dos O sea Los dos vivieron la misma experiencia Para los dos pasó lo mismo Que no entienden cómo llegaron De un punto a otro En tan poco tiempo Claro Llegamos En media hora A un lugar que teníamos que haber llegado En una hora Y no pasamos por un pueblo Igual hay un video en YouTube Donde me hacen una entrevista Bueno después Sí Pásamelo Me interesa Víctor Lo que vos viviste Es una brecha En el espacio-tiempo Hay un recorte del tiempo Porque no es que estamos hablando La abducción Te agrego algo Acá la cuestión es que Como te dije Soy viajante Y pasó un par de cosas Pero este fue lo más Lo más loco de todo Éramos dos El socio y yo O sea No es que Viste por ahí Uno viene cansado Decís Bueno a ver Qué sé yo No sé Venís concentrado Veníamos conversando No Acá el tema Es que la camioneta Hizo el recorrido Los kilómetros Que debe ser Llegué Al destino Tiene que llegar El problema Fue que llegué Media hora antes Es como que Es imposible Que lo haga Los 75 kilómetros Que tenía que hacerlo En media hora Porque es una ruta Que es lo que conoce En el norte No sé si alguien Escuchando sabe Que no estoy mintiendo Es una ruta Que es imposible Hacer 75 kilómetros En media hora Por el estado de la ruta El monte No tiene señalización Está Tiene Agujero por todos lados Y si o si Tenía que pasar por el tunal Y nunca lo pasé Al tunal Y para llegar al tunal Hay varios indicios Está el río Bermejo Perdón El río Juramento Perdón Disculpen El río Juramento Es un río muy ancho O sea Es imposible no verlo Hay una vía Nada de eso pasamos Cuando veo la luz Porque cuando está En el campo En la noche Ve una ciudad Un pueblo Ve la luz Refleja Se ve arriba El cielo Digo bueno listo Ya estamos llegando Ya le aviso a mi cliente Y resulta que no coincidía La hora No entendía nada Cuando llegamos Nos damos con que era El galpón No el tunal O sea Nos salteamos Nunca pasamos por ahí Y eso fue lo más Otro punto Acá lo diferente Acá lo diferente No media hora corrió los kilómetros, pero vos no estabas en tu cuerpo porque quien dijo que la abducción no necesariamente tiene que ser material no es que tu cuerpo, tal vez tu cuerpo siguió en piloto automático y tu conciencia fue abducida Héctor sabes que es muy desesperante ojalá que no le pase a nadie porque mucha gente no te cree pero más vale pero una cosa que vos cuentes esto, en un sanatorio mental donde vos sos un interno donde bueno, ponele que puede ser que estés alucinando pero vos estuviste en la carretera, en la ruta vos te dedicas a esto éramos dos personas a ver, yo te digo, uno como viajante a veces viene cansado y la verdad que por ahí también la mente empieza a jugar de otra forma pero éramos dos personas el gas del vehículo se consumió como que bueno, no sé hicimos los últimos 5 kilómetros reales invito a la gente y a vos Héctor si querés, hay un video en Youtube que me hicieron una entrevista porque mi relato fue así como lo estoy contando ahora ¿cómo lo buscamos? se van a dar cuenta que a ver el problema de tiempo, espacio, figura o si no, Víctor Lisiardi me llamo yo Víctor Lisiardi con 12 pónganlo en Youtube yo tengo otros videos bueno, porque tengo otros problemas pero un problema yo tengo vitíligo pero hice videos de eso pero no, en realidad este es el problema de tiempo y espacio bueno hoy me gustaría entrevistarte además de acá en la radio por tele mi programa de tele por Skype o por Zoom ¿me mandás tu contacto por privado en TikTok? ¿me pasás tu teléfono que te quiero llamar después? bueno, soy nuevo en este tema de TikTok hace una semana ¿cómo hago para mandar tu mensaje por privado? cuando cortes ahora este enlace te aparece mi perfil y enviar mensaje te va a aparecer la opción mándamelo que yo después lo miro tranquilo bueno te mando un abrazo grande gracias Víctor una cosita una cosita antes de cortar mucha gente no quiere hablar yo eso he notado porque por miedo a las burlas por miedo a que la gente no te cree solamente cuando a uno le pasa toma conciencia de que a veces es bueno porque yo sé que hay mucha gente que le pasó cosas y tal vez uno hablando hay otra gente que se anima solamente eso para que lo estén escuchando que sirva mi relato más que nada para contar su historia porque a veces uno no está loco no es como le hacen creer a uno es eso nada más seguro gracias querido y saludos un abrazo grande chau chau genera mucho debate y me encantaría escucharlos a ustedes abro el whatsapp para opinar sobre las brechas espacio-tiempo 11 27 84 10 73 el whatsapp paranormal por favor ya mismo pueden mandarme un audio 11 27 84 10 73 desde cualquier lugar del país y contarme tus historias también o del mundo porque este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal pueden suscribirse ahora gratis a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal y haces maratón de los programas completos maratón de las historias centrales mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal acuérdate que mañana jueves es la última noche para nosotros paranormal porque viernes no estamos y sábado tampoco volvemos el domingo este es mi cuarto programa ya hice domingo lunes martes miércoles mañana es como mi viernes mañana jueves es mi viernes viernes y sábado descansamos pero el domingo volvemos en vivo a la pop hay más historias hola chicos buenas noches como están primero felicitarlos hacen un programa genial no puedo dejar de de recomendarlo desde que los encontré por casualidad estoy prendida mientras puedo porque a veces bueno hay que tener un poco de coraje para escuchar algunas historias pero nada son geniales tengo muchas historias para contar pero una que me sucedió hace un tiempo yo estaba pasando por algunas situaciones personales malas decidí acudir a una persona que cura para bueno para que las cosas mejoraron y a los pocos días tengo una situación que estaba descansando y siento como que alguien se posa detrás de mí como que me tapa la boca como que como que me acorreala contra la cama y como que sentí como si hubiese abusado es muy loco lo que estoy contando lo sé yo después obviamente me desperté y me di cuenta que eso no pero yo sentí que eso pasó y yo lo vinculo a esta persona que me estaba curando no sé si fue no sé si tiene me estuve leyendo un poco y vi como que eso tiene un nombre pero yo lo viví como algo que sucedió claramente puedo saber que no pero la sensación fue totalmente real espantosa no se la decía a nadie les mando un beso es fabuloso el programa hola Héctor qué tal buenas noches cómo estás bueno nada más es para comentarte que por primera vez en mi vida tomé la tomé un poquito de caña con ruda mira no sé me fue todo para la mona en el día de hoy este bueno para la mona no perdón todo mal quiero decir este ya vengo con una racha el domingo hacía muchísimo que no iba a Lourdes voy a Lourdes me caí me lastimé agradezco que no me quebré pero todo así y hoy me reía sola digo menos mal que tomé la ruda con la caña pero no todo mal no sé si son rachas también es que estoy próxima a mi cumpleaños y esto es para las heras dicen que unos días antes pasan antes del cumpleaños pasan cosas y después también debe ser eso no sé bueno un saludo Héctor todas las noches los escucho pero te digo que tengo una cosa muy fea en la casa puso una copa con agua por poner lleno de burbujas todos los días por Dios tengo que hacer un exorcismo en mi casa bueno chao un saludo para todos gracias por la compañía que me dan que tal soy Emilia de la provincia de Entre Ríos soy muy devota de San la Muerte y del gaucho Antonio Gil también tengo mis identidades Kim Banda yo cuando trabajo en la Calunga Calunga que es el nombre del cementerio en la religión voy con un whisky y un cigarrillo en la mano entro al cementerio de noche y cuando llego a la Cruz Mayor sale una jajajada de mi ya no soy yo y ando entre las tumbas salve ellos la bará muy lindo este programa me gustaría compartir mi historia que me pasó hace 8 años en Corrientes Capital tenía una pareja que le gustaba pescar una cierta vez nos fuimos a pescar y una entidad parecida a mi pareja me quiso raptar yo pensando que era ella la seguía cuando en un momento percibí que no era mi compañero me quise retirar y la persona que estaba a mi lado me agarró de la mano cuando me tocó era muy fría entonces pegué un grito y me desmayé cuando desperté estaba mi pareja a mi lado le pregunté si había estado conmigo me dijo que no que siempre me estuvo esperando en la orilla del río para ir a pescar soy de Buenos Aires esta historia es real hola mi nombre es Marcela quiero contar un episodio que le pasó a mi hija cuando tenía 10 años y la habían operado del corazón mi hija que hoy tiene 25 años la operaron cuando tenía 10 años del corazón la operación salió todo bien fue todo satisfactorio pero en su posoperatorio entró una bacteria en el cuerpo y esto hizo que ella estuviera grave la ingresan a terapia estuvo bastante mal la inducen a un coma farmacológico para que ya su corazón se pueda establecer mejor y como a los dos días me llaman la doctora para que la vea porque no nos dejaban entrar porque al estar en terapia podías entrar nada más unos minutitos para verla y salir enseguida me llama la doctora me dice que no podían creer que ella hubiera mejorado tan rápido y me dice pasa a verla que ella te está esperando paso entro a verla la veo sentada en la cama y la veo contenta tomando té y me dice mamá como estás yo le dije bien y vos bien mami estoy bien me dice sabes una cosa vino la abuela y yo digo ay hija la abuela la abuela amarga no viene no está le digo está lejos no pudo venir no mami la abuela amarga no tu mamá mi mamá había muerto hacía más o menos 20 años y ella no la conocía porque nunca no la llegó a conocer porque mi mamá murió mucho antes de que ella la conociera pero ella me dijo que mi mamá había venido había hablado con ella y que le dijo que estaba todo bien que iba a salir bien que se iba a mejorar y que todo iba a estar bien y que ella iba a salir de esa terapia y iba a estar bien y que me dijera a mí que me quedara tranquila que ella estaba bien donde estaba que estaba tranquila y que me amaba y que las amaba ella y que siempre le iba a estar cuidando entonces yo le dije ¿estás segura? sí mamá y ¿qué hizo la abuela? me dio un beso me acarició y después se fue por allá y había una ventana simplemente una ventana que daba al vacío no había ni un ni un balcón ni nada y se iba se fue me fui yo y qué sé yo por intuición me fijé o sea había una ventana cerrada esto era en el hospital Posadas de Villa Sarmiento y el gran hospital Posadas y ella me contaba eso y la verdad que yo me quedé muy asombrada y me llamó la atención todo eso esa fue la mayor demostración para mí de que los milagros existen y que nuestros seres queridos nos cuidan desde donde estén y que ella vino a visitar a su nieta porque sabía que la estaba pasando mal bueno muchas gracias esa es mi historia te escucho siempre y la verdad que el programa es muy bueno muchas gracias hola Héctor soy Juan de Pontevedra tengo una historia real estaba de guardia en un cuartel militar en Buenos Aires una noche tipo 12 se presentó una soldado mujer que vivía adentro estaba desesperada decía que el ropero se movía que la cama también los objetos después de eso la jefatura hizo bendecir el lugar un mes después la pieza quedaba al lugar del lecho en ese lugar encontraron santos santos paganos muñecos y esculturas el sacerdote tuvo que bendecir y tirar todo eso dijeron que habían hecho muchos trabajos de brujería y por eso el lugar había quedado infectado Héctor buenas noches me llamo Ana tengo 12 años los escucho desde el año pasado mi mamá y mi hermana vivíamos en un alquiler y teníamos una vecina que nunca nos agradó mucho yo tenía algunos amigos en ese barrio ellos me decían que no tenía que confiar en esa señora que hacía brujería la cosa es que una noche mi hermana se levantó y empezó a llorar entonces mi mamá me mandó a pedirle azúcar para prepararle la mamadera fui y me dijo que pasara a su casa estaba llena de muñecas me asusté un poco ya que la señora no tenía hijos y las muñecas estaban muy descuidadas había una rara la agarré noté que era una de esas muñecas que si le apretabas el botón que tiene en la espalda decía una frase tipo tengo hambre lo apreté y dijo unas palabras en un idioma muy raro con una voz escalofriante revisé y en la etiqueta decía Made in China lo primero que pensé fue que podría haber un error en la fabricación de la muñeca me di media vuelta y vi que mi vecina me estaba mirando me sonrió y me preguntó si me gustaba yo le dije que sí me la quería regalar encantada la acepté y con la muñeca en brazos salí de la casa cuando estaba a mitad de camino tuve escalofríos me sentí rara pero me di cuenta que me había olvidado la taza volví la agarré rápido y me fui corriendo le conté a mi mamá lo que había pasado en la casa de la vecina pero cuando le mostré la muñeca y apreté el botón solo se escuchó una canción infantil en inglés desde ese día tuve pesadillas una noche me desperté toda sudada ya estaba harta así que fui a la cocina agarré un cuchillo y le rompí la caja de voz a la muñeca desde ese día no volví a tener pesadillas pero mi madre luego tiró la muñeca porque desde que estuvo en nuestra casa todas las desgracias nos persiguieron mi padre quedó sin trabajo tuvimos un incendio que casi quemató a la casa mi perro mi mascota fue atropellado por un camión todo eso pasó mientras la muñeca estuvo en casa esta historia es real hola mi nombre es Alejandro la primera vez que escucho este programa y bueno me atrapó tus historias así o bueno esta es mi historia tengo un par pero esta es muy particular yo actualmente presto servicio al ejército siendo muy joven recientemente destinado a una unidad del norte me toca hacer servicio en un puesto a varios kilómetros del lugar donde teníamos la base pues no contaba con luz y nada en medio de la nada y bueno ya el puesto tenía su fama de que asustaban le espantaban y bueno casi nadie quería hacer servicio de guardia ahí justamente por esto y bueno yo venía de Entre Ríos zona rural acostumbrado a estar solo en el campo en la oscuridad y bueno entonces digo nada un día no voy a tener pero bueno y bueno en una de esas estábamos haciendo el servicio a la noche me voy a descansar es mi turno que me toca descansar y bueno y en eso me voy a descansar sueño o sea de una una mujer de mi sueño me presionaba el pecho no dejaba levantarme y entre forcejeo y cosas así bueno me logré despertar y en una de esas bueno mi auxiliar me dice mi cabo a ustedes le estaban apretando el pecho ¿no? digo no 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 para nada ¿por qué? ¿por qué me dice eso? sí mi cabo el que duerme acá siempre le pasa eso y bueno entonces yo para no transmitir ese miedo a la tropa le digo no 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 porque va a tener miedo entonces bueno y no le hice caso y así pasó una guardia en la próxima guardia que me tocó también lo mismo pero en este caso le pasó a un soldado que se fue a dormir y lo encontré en forma fetal gritando desesperadamente gritando a mi cabo ayúdenme 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 por favor ayúdenme y bueno entonces como no contábamos con luz en esos puestos todavía entonces yo lo primero que agarro agarro un machete y un palo le digo ¿para qué? le entró una víbora o una araña o algo entonces este cuando entra el alumno como un interno le encontré en forma fetal gritando lo despierto y le digo orillana orellana ¿qué te pasa? ¿estás bien? no mi cabo una mujer me estaba golpeando y seguro me tenía pesadilla sí, sí se me apretaba el pecho y me golpeaba y me dice bueno seguramente tuviste una pesadilla o me has comido demasiado y bueno para calvarle el susto y bueno pasó y en una próxima guardia que me volvió tocar le pasó esto a un soldado que era bastante ladino que dice no pasa nada son mentiras un típico digamos tipo persona que que veíamos medio fanfarrona y bueno típico eran casi las once doce de la noche y bueno lo vimos este no este salió gritando pegó un grito el pobre cristiano salió desesperado gritando y golpeándose la cabeza pero se decían yo lo miré le digo molina estás bien estás bien pasa no hay una mujer que me quería golpear y no sé yo simplemente ponía mi mano y me cubría a veces no me dejaba respirar y me apretaba el pecho también yo qué carajo bueno y me puse a leer un poco de la mitología de las cosas y bueno hablando y hablando entre uno y otro me dijeron no ese es un demonio que se alimentan no sé qué de los sueños o algo así me dijeron bueno cuando yo en la guardia no dormía sinceramente no dormía justamente por eso y prefería desveolarme toda la noche y en una de esas noches de cansado yo me duermo y bueno y en mi sueño logro afrontar a esta persona que siempre oprimía las cosas y bueno y me cuenta su sueño que buscaba una persona que hace años se había extraviado y bueno y en mi sueño le decía que por favor se retire si no digamos tener problemas con esta persona y bueno se fue se fue y bueno desde ese entonces nunca más volvió a tener un sueño o un evento así ¿no? ese solo hola ¿cómo andas Héctor? un saludo para vos para Manu y para todos los que están ahí mira ¿sabes qué? me acaba de pasar algo rarísimo yo soy un chargentino lleno salimos recién de la cancha compramos dos latas de cerveza y hablé con mi novia que le pasaron cosas y tiene es tímida y no las quiere contar ¿entendés? pero ahora le dije vamos al cementero de Chacarita estoy parado por el costado donde está el panteón policial te venía escuchándolo más bien paro acá y te escucho mira te escucho con interferencia no sé qué onda si lo tengo que ver o no pero bueno venía escuchándote re bien paro acá y es interferencia lo que escucho muchas gracias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 una historia una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Rosy la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces y nos damos fantasmas y entidades o tirarte la pop Héctor Rosy en 115 la pop en sí bueno eso fue lo que me pasó pero bueno en realidad otra cosa que a mí me pasó muy particular que hasta el día de hoy sigo pensando fue en ese mismo puesto que tengo anteriormente yo como te decía yo no dormía me quedaba despierto para no pasar justamente por el sueño y entre esos sueños bueno me quedé en vigilancia cuidando y veo que en la puerta teníamos una puerta que era una mampara digamos que tenía nubos un metro un metro veinte más o menos de pared y el resto era todo virado entonces entre la oscuridad yo veía que no sé si me manito un perrito se asomaba y levantaba la cabeza y yo digo bueno iba a ser un perro un zorro o no sé para ser una liebre era muy grande y para ser un zorro él era grande digo y la manera en que se movía era muy extraña y bueno intentó ingresar al puesto pechó y bueno yo con el arma cargada digo ingresa y le bajo el cargador dice eso de lo mío y bueno esperé me mantuve quieto sin respirar prácticamente casi hasta que bueno cuando hice un intento de querer ingresar al lugar al hombre y se asustó esa criatura cosa no sé qué sería y salió corriendo en derecho o sea corría de una manera que no era un animal ni tampoco una persona y salí con con intenciones de de tirarle y no pude no le pude tirar porque me quedé no sé si curioso con la mirada viendo una criatura rara como su manera de caminar corría y parecía más asustado que yo y eso lo que me pasó y para mí era un duende yo no sé nunca lo vi pero que los hay los hay como también viste que dicen los pomperos el litoral dice mucho el pompero en el norte es el duende y me quedé pensando y de ahí la verdad que tuve nunca más vi algo raro cosas que iban a pasar y nada eso es una historia y bueno después hay otra tanta historia que pasó en la tele que te contaré más adelante contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y envíala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres llegó el momento sofí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el dueño de casa contada en primera persona mi familia y yo nos mudamos a una casa en Aedo mi esposo la había adquirido muy barata ya que estaba aún en obra y se dedicó durante un tiempo a terminar de acondicionarla para poder mudarnos sin embargo desde que comenzamos a ir a la propiedad empecé a sentir que algo no estaba bien me sentía agobiada por algo que no sabía explicar y en todo momento que estuve ahí una opresión en mi pecho se hacía presente tanto que me llegó a lastimar era una angustia terrible pero no sabía por qué no importaba la hora casi siempre se sentía una energía tan negativa en el lugar que sentía temor de estar sola en ese terreno cuando mi esposo por fin terminó con los trabajos y la casa estuvo habitable muy a mi pesar nos mudamos junto a mis hijos las dos nenas más grandes el bebé de un año y mi esposo en esa época él tuvo que viajar seguido por su trabajo así que la mudanza quedó a mi cargo la casa era amplia de dos niveles con cuartos para los nenes y para mí la tarea de hacerlo sola se tornó tediosa al principio y conforme avanzaba el tiempo esa peculiar angustia no me dejaba tranquila mis hijas tomaron las habitaciones de arriba y yo me quedé en un cuarto pequeño cercano a la cocina sobre todo para poder preparar la mamadera para mi bebé los primeros días todo transcurrió con relativa calma nos fuimos acostumbrando a la inusual tranquilidad que ofrecía la casa nueva pero una noche comenzó lo extraño veíamos la televisión en la sala de la casa y estábamos absortas mis niñas y yo en tanto le daba de comer al bebé de pronto escuchamos unos ruiditos que venían de la cocina nos dimos vuelta todas al mismo tiempo para identificar el sonido electrónico que se escuchaba y enseguida supimos que un detector de movimiento que había puesto en la heladera para escucharlo en caso de que el bebé anduviera por ahí se había activado el sensor el sensor de movimiento emitía un sonido cuando alguien pasaba por allí pero parecía que el aparato estaba descompuesto ya que repetía una y otra vez el sonido aquello terminó por fastidiarme y me paré a quitarle las pilas del aparato al hacerlo lo puse sobre la mesa y regresé a ver televisión las niñas se preocuparon un poco por ese detalle y solo les pude decir que habían sido quizá las moscas las que habían activado el sensor aunque yo me preocupé y más al notar que antes de salir de la cocina el aparato a mis espaldas sonó una vez más fueron noches muy pesadas para mí el bebé comenzó a despertarse por la madrugada entre 2 y 30 y 3 a.m algo le espantaba el sueño y me llamaba diciendo que quería jugar yo sin sueño me levantaba y me ponía a jugar con él hasta que nos dormíamos pero esa maldita sensación de que algo estaba con nosotros no me dejaba a dormir ese estrés hacía que no me pudiera dormir y el niño tampoco así que nos desvelábamos viendo televisión hasta las a.m momento en que me paraba para atender a las niñas y que se fueran a la escuela así estuve como por 3 semanas sin hallarle una explicación todas las noches la misma rutina hasta una madrugada que veía la televisión en el living estaba tirada en el sillón hipnotizada por el brillo de la pantalla con el control cambiaba de canal una y otra vez sin ver nada y mis ojos empezaron a pesar mucho pero no podía dormir tenía un pie en el portabebé meciendo al niño y el otro metido en una vieja sábada mis brazos estaban entumecidos y la tensión entre el cuello y hombros era tal que no podía ni siquiera moverme mientras cambiaba de canal algo llamó mi atención en el exterior en la sala había un gran ventanal que daba un patio trasero en el que mi esposo había levantado un asador de ladrillos y dentro de la chimenea había colocado un foco y este se prendió de la nada y ante mis ojos luego volvió a apagarse me concentré en la parrilla y de nuevo el foco se encendió me tensé pensando que quizá alguien se había metido y había encendido el foco pero no veía a nadie en la oscuridad no quise saber más tomé al niño y me dirigí a mi habitación esperando que amaneciera un poco serían las 6 de la mañana cuando me volví a asomar y el foco aún estaba encendido me quedé viéndolo unos segundos y se apagó esa misma tarde regresó mi esposo de trabajar le comenté lo del foco él me miró extrañado y me dijo es imposible ese foco está fundido desde hace mucho al ir a revisar quitó el foco y al mostrármelo en efecto estaba lleno de hollín y grasa no supe que decir lo atribuía al cansancio extremo que tenía no quise pensar más en el incidente llegó la noche y con ella de nuevo la sensación de ansiedad y estrés que poco a poco empezaba a desquiciarme el niño otra vez se despertó 3 a.m y yo arrastrando los pies lo cargué y lo llevé a la sala para encender de nuevo la televisión cambiando los canales se produjo un letargo profundo y a pesar de tener mis ojos abiertos mi mente estaba bloqueada escuchaba los ruidos de la noche y hasta el sonido de la heladera que arrancaba y cortaba apenas iba entrándome el sueño y el niño seguía hipnotizado por los dibujitos cuando escuchó un ruido algo se rompió en pedazos y luego el llanto del bebé asustado al volver en mí lo primero que vi fue el sensor de movimiento despedazado tirado en el medio del living algo o alguien lo había arrancado de la cocina y lo había reboleado yo estaba atónita y el temor me entró intentaba calmar al niño y la desesperación hizo que saliera de la casa para poder tomar un poco de aire todo aquello estaba quebrando mi espíritu lentamente llevando mi mente a límites insospechados a los que me hundí sin saber que era toda aquella locura silenciosa que estaba ocurriendo no sé cuánto tiempo estuve ahí intentando calmarme pero llegó el alba y con ella la hora de la escuela mientras preparaba el desayuno mi hija Paola y el bebé comían cereal y Natalia la mayor terminó de peinarse y se quedó viendo a su hermana con sorpresa ¿qué pasó? preguntó una de mis hijas con rostro extrañado es que te acabo de ver arriba saliste del baño y te metiste a tu cuarto a vestirte te dije que era tarde te quedaste parada sin decirme nada viendo la ropa mencionó mi hija Natalia todas nos miramos con rostro de angustia e intuimos que algo no andaba bien le dije a mi hija que su hermana tenía rato ahí desayunando y ella sin comprender qué sucedía sintió temor y me abrazó algo tensa le dije que ya no durmieran arriba por un tiempo ellas no querían dormirse conmigo así que quedamos en dormir en la sala en tanto resolvíamos esa situación que ya empezaba a tener tintes sobrenaturales la tensión iba en aumento cada madrugada durante varios días me despertaba a la misma hora a pesar de dormir tarde siempre a la misma hora 3 a.m. me levantaba a revisar a las nenas y todo estaba en orden sin embargo me molestaban los ruidos que de pronto se escuchaban crujir de paredes rasguños y otras cosas que no puedo identificar hasta que comencé a escuchar los llantos llantos que venían de la oscuridad de la casa pero también desde el exterior sin saber de dónde provenían miraba el techo y por la mañana le preguntaba a mis hijas si alguna de ellas había llorado se miraban entre sí y dijeron que pensaban que era yo la que lloraba nos sentimos temerosas y acordamos que dormiríamos juntas en la habitación a partir de esa noche pero siguió la madrugada siguiente todas escuchábamos llantos de niña pero además pasos en el patio algo movía la parrilla la subía y la bajaba con pasos lentos de un lado al otro iban y venían también en los techos luego se detenían y se escuchaba una niña llorando así estuvimos como por seis meses viviendo en la zozobra a pesar de decirle a mi esposo él no quería irse de ahí además no teníamos a dónde irnos las únicas veces que descansábamos de ese infierno eran los fines de semana que regresábamos a nuestro antiguo barrio a la casa de mi hermana pero durante la semana teníamos que permanecer ahí fue durante un fin de semana y antes de irnos a casa de mi hermana que preparaba las cosas del bebé y vi a mi hija Paola bajando las escaleras de madera pálida y llorando temblaba yo angustiada le pregunté qué le había pasado y ella con una voz entrecortada me dijo es cierto lo que dice Nat en la casa hay una niña cuando estaba guardando mi ropa vi su reflejo en el cristal de la ventana estaba asomada por el marco de la puerta está descarnada no tiene ojos tiene cuencas vacías y la sonrisa de la muerte en vez de labios me dio mucho miedo me paralicé de miedo estuvo mucho rato ahí hasta que dejó de asomarse y atravesó el pasillo como si nada mi esposo estaba ahí y yo sentí que el piso se me abría bajo los pies abracé a mi hija y salimos casi corriendo de la casa sin desear volver muchas veces sentía la presencia de esa supuesta niña sobre todo en las noches a cierta hora de la madrugada podía escuchar el llanto y el acoso del que éramos objetos a veces mis hijas se despertaban porque les tiraban del pelo el sensor de movimiento que volvimos a instalar siempre se activaba de madrugada las voces iban y venían hastiada de todo eso una noche simplemente me paré y salí histérica a decir insultos a diestra y siniestra para que aquello dejara de molestarnos los rezos nunca salieron de mis labios porque no los recordaba mi esposo no creía en nada yo sí llamé a un sacerdote en secreto una tarde que él no estaba y me dijo lo que nunca hubiera querido escuchar lo que habitaba la casa era una clase de demonio ser oscuro que se presentaba en forma de niña pero que el reflejo de la maldad que emanaba la hacía ver así descarnada y violenta a la vista no era producto de una brujería ni santas muertes enterradas como se pensaba era algo viejo algo antiguo que ya estaba ahí desde antes de que construyeran y que no se iría el sacerdote hizo lo que pudo se lo conté a mi esposo pero no me creyó lamentablemente esa misma madrugada mi esposo y mis hijas mayores salieron con el auto a una pizzería y fueron asesinados en un hecho que hasta hoy es confuso un tiro a cada uno no les robaron nada aún hoy veinte años después vivo en esa casa con el bebé que hoy ya es adolescente seguimos escuchando los llantos y los ruidos no me voy a ir nunca de esta casa voy a morir acá y saben por qué porque es la única manera de seguir viendo a mis hijas que también se me aparecen de madrugada en la casa siempre estuve invadiendo este lugar pero ahora mi marido y mis dos hijas mayores que murieron también son los dueños de casa estás escuchando la trasnoche paranormal la trasnoche paranormal en el canal de youtube de Héctor Lucie la trasnoche paranormal ayuda mucho para el algoritmo que des un like a este video lo compartas y dejes un comentario si no lo haces la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición deja de joder con los adelantos Rosy pero la que los parió tomate la caña con ruda Héctor que te va a hacer muy bien corta todo la caña con ruda es lo mejor que hay buenas noches Héctor ¿por qué no apareces en el youtube de la tele? estoy escuchando por youtube y no te veo y sos tan lindo ando con varios cuentos hola Héctor mirá de tanto adelanto tanto adelanto ya no tengo sueldo pero por 75 años no adelanté manada amigo no Héctor vos dirás que hincha pelota pero yo estoy seguro que te escuchaba en radio 10 vos empezaste en radio 10 con esto seguramente Tony le dijo te voy a cagar literal Tony pobre piba le cagaste la noche ¿qué te va a llamar? no te llama nunca más hola chicos de noche paranormal estamos creyendo el caso de Tony pobre chavo la chica no le respondió porque le mandó a la mierda bueno gente Diego José de Paz no no que no la llame nunca más que borre el número que borre el número que no la llame y bueno si ya tuvo posibilidades con una chica joven va a volver a tener posibilidades muchas más veces y ya que bueno que no vuelva a tomar nunca más esa la próxima vez que tiene esa posición que no vuelva a tomar nunca más esa cambia de dedicación pero no que no la llame nunca más que borre el número pobre hombre Héctor que cagada no no que no la llame por un tiempo pobre chica que momento y bueno chicas hay muchas que siga llamando que siga saliendo pero que no tome esa cosa que le hace mal al estómago bravo bravo chicos maquinando una vez más quiero decir todos estos audios que escuchamos en referencia a Tony es gente sin corazón no quieren a nadie hermano no y los que no puse porque digo son muy fuertes pobre Tony yo lo quiero yo lo quiero eh no es que no lo quiero lo que digo es que tiene que mirar para otro lado si si ya está pero pará que pasó porque si faltaba más no se dice así pero me entienden lo que quiero decir chicos me llamó la protagonista de la historia de ayer yo te lo dije que iba a pasar me vuelvo loca yo no lo podía creer es que el programa ahora se recontraescucha esta sección no se puede hacer más porque la gente ya alguien le contó si le contó una amiga me dijo y si así que la tengo al aire chicos Juana era el nombre si escuchamos su versión Juana estás ahí hola como te va hola chicos como estas hola gracias por el espacio antes de que hables nada te tengo que decir que yo te invito a comer cuando quieras y estoy muy bien del estómago gracias a Dios menos mal no te puedes levantar a todas las gente lo que pasa lo que pasa es que en esta cruzada estoy al lado de Juana porque ayer todo bien Tony me cayó súper pero me parece que no se puede volver que es irremontable no sé que te pasa a vos Juana mira la verdad que yo estoy me quedé medio mal porque me enteré por una amiga que él había llamado ayer con este temita el problemita que tiene de que si le contesto no los mensajes y la verdad que no sé me dejó medio dije tengo que llamar para dar mi versión de los hechos porque de hecho ayer la gente lo que pedía era que salgas vos al aire lo que pasa es que no queríamos cruzarlo sobre todo por miedo a que se haga caca de nuevo que se haga caca de miedo no sé si vos querés contar nos lo tomamos en risa porque no queda otra sí porque aparte fue un accidente chicos no fue a propósito pobre Tony yo estoy del lado de Tony no que para para no me hagas esto escúchame primero a mí y después decime si hay razón ay Juana contame ya y claro bueno para yo les voy a decir la verdad de lo que pasó porque él saltó un par de cositas que bueno que no obviamente por lo que me contaron yo la verdad que no lo escuché pero bueno lo que me dijo mi amiga el tema fue así yo no conozco a Tony bueno a ver se hace llamar así claramente no es un hombre real igual no estoy llamando para mandarlo al frente claramente no no dejémoslo así en incógnita pero la verdad es que bueno nada salimos obviamente todo bien hubo sexo entre nosotros bueno a ver iba a haber sexo en el medio lo que sucedió es que bueno obviamente él se hizo caca encima es una realidad sí sí eso nos contó el tema el problema fue que el tipo saltó cual resorte de la cama así totalmente desesperado lo cual lo entiendo en cierta forma se mete en el daño cierra la puerta en el medio del coito vos entiendo que uno cuando está teniendo relaciones no está atento a todo total pero él se la vio venir vos veías que él estaba como contorsionándose de una manera diferente él dijo que le dolía que le empezó a hacer ruido la panza con cólicoso algo o como fue el detonante de la situación no, a ver yo te soy muy honesta imagina que yo estaba en la mejor parte o sea, yo estaba en otra ¿querés contar en qué pose? ¿querés contar algún detalle? ¿estabas arriba vos Juana? bueno, claramente yo estaba arriba ¿entendés? eso como una manga de repostería re bien imagínate como la mejor el panza al pano entonces yo estaba re disfrutando claro en un momento veo la situación me corre vos lo viste a él que se empezó a adelgazar y era más flaquito estaba desinflando yo lo veía que estaba medio así como nervioso medio como transpirando ya viste bueno, está re emocionado está viste claro, está disfrutando pero lo vi con cara medio de pero bueno, viste que la primera vez es como que uno no conocía el hombre obvio bueno, hasta acá es como nos contó Toni sí ah, se contó la verdad hasta ahí, bueno el tema fue el después o sea, yo golpeando la puertita primero me quedo barrada en el medio de la cama rodeada de caca te dejó las sábanas manchadas pero, ¿qué te parece? claro, un olor encima no lo quiero pensar como de la náusea encima habían habían comido albondio o algo así bueno no, bueno horrible escuchá bueno, entonces ¿qué hago? digo, bueno espero que salga sale como si nada el tipo vio ese pasado pero por lo menos se dio un bidetazo me imagino por lo menos ¿qué? se higienizó por lo menos se bañó está bien yo no sé porque tuvo una hora ahí adentro claro pero fue un montón en mí mientras yo estaba llena de caca el tipo estaba adentro en el baño sin ni siquiera apurarse para bañarse o darte una toaza perdón perdón pero así un perdón como de pasada ¿no? algo sentido algo que uno dice che, estoy re arrepentido de verdad siento vergüenza perdóname se disculpaba como que se te claro, ¿viste? no, y mirando como yo me quedo ahí nada, empiezo a envolver la sábana la vergüenza el fuego directo a la hoguera ¿no? entiendo con cama y todo hola se va ¿y te dejo ahí? me dejas sola ay, en esta parte sí, mintió porque en esta parte dijo que te llevó a tu casa ¿qué me va a llevar a mi casa? no hizo nada 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 se fue claro, claro se armó claro, no o sea, mi indignación ¿por qué viene? porque claramente el tipo no me pide perdón desde adentro desde el corazón no se está dando cuenta de que la situación también es incómoda para mí no solo para él está horrible tenés caca ajena claro convengamos que no era lo previsto bueno puede pasar un accidente lo tiene cualquiera pero lo que yo les digo es, a ver yo podría digamos dejar pasar esto porque nada viste si el tipo te habla te acompaña te lleva a tu casa como él dice se disculpa de corazón y bueno la verdad que la calle está tan dura que bueno claro ay, te reentiendo yo te digo bueno ustedes me entienden bueno tampoco la vamos a tratarlo mal ¿se entiende? la verdad que el panorama que nos da Juana es totalmente diferente al de Toni pero por supuesto yo me parece que me pasé para el lado de Juana yo siempre estuve al lado de Juana pero chicos que me jode a mi lo que me molesta a mi lo poco caballero es el después claro el después que lo que es re poco caballero re poco contenedor no se involucra con la situación claro, claro, claro Juana no pensás que lo viste lo desbordó la situación y no supo cómo reaccionar no puede haber una segunda oportunidad más adelante mira, la verdad que no porque me parece que las cosas se arreglan en ese momento y hablando somos personas adultas déjense hinchar chicos un tipo grande 5-7 nos terminamos riendo como nosotros ahora ya para mí es una anécdota podría haber sido lo mismo pero esto te lo vas a acordar toda tu vida y pero y si no, me voy a acordar como él se comportó peor que el hecho el episodio en sí pero si te sentís en la misma teca que te dejó la cabana te agradecemos bueno Juana gracias por darnos tu testimonio gracias a ustedes por el espacio le mandamos un besito a Tony si nos está escuchando chicos que no llame más que chau chau adiós chau Juana diabólica Juana tremenda no, además tiene un justo se le fue a dar cara a Maléfica claro no tuvo tacto no tiene compasión Juana bueno, esta historia está terminada me parece no hay chance de nada Tony, estás escuchando un beso grande que llame la mucama del hotel para contar que fue la que encontró no, que siempre estos dos días me estoy yendo con el estómago revuelto no tengo hambre después todo era fantasía de que llame alguien si del empiece y cuente un montón de anécdotas que encontró que no encontró y si es verdad que hay cámaras en los hoteles hay cámaras sí, obvio por una cuestión de seguridad en algunos hasta atrás de los espejos yo me enteré hace poco que en un privado de una famosa lo filma está perfecto porque no porque ella se calienta a sí misma viéndose y no, viendo el resto tipo Héctor con tal el mánico tal no, 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 no Gracias por ver el video